La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días aquí está bueno ese peluche en el estuche mira venimos de adidas si me es todo tú me gustan a mí me gustan tu chamarrita cómo estás muy bien y tú pero muy viejos tengo un toque por si quieres si igualita es que ya tiene no hay que querías arriba por lo hubiera traído escorpio si ganas mucha lana con lo que te pagó la sheinbaum y ya te vi tu camioneta en la que llega y metiéndote en sentido contrario te vi ahorita que venían por palmas si yo te vi que querías no es la verdad y eso que yo no he entrevistado a la sheinbaum y fíjate imagínate yo voy a ser secretario de estado cuánto le cobraste cuánto le cobré debería cobrarle por mi pinche reputación ahora resulta que uno no puede entrevistar a la gente sin que sea de su equipo ¿a quién entrevistaste la última vez? ¿cuándo? ¿o sea hoy? no a mujeres a mujeres bueno ayer varias mujeres ayer pues entrevisto a todos a todos a todos y a la parte yo debería yo debería no debería de estar aquí porque tú eres parte del sistema sí yo y tú no tú eres de los neoliberales ya me voy porque yo soy de la 4T ay sí soy bien cuatrotista ya estás en la 4T ¿verdad? no digas mamá yo soy más allá del bien y el mal tan eres mira aquí ya hay un 4 mira mira miren aquí 4 4 a la bebé eso ay no importa es de buena suerte es de buena suerte es que me tocaste así muy hasta ay explotaste explotaste ay sí me mojé mira ay ya viste te limpia más yo sí sí te limpio llíviame chacúdame 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 que todo ya no seas pelado saludcita de la buena pues ya hasta que te tenemos en los estudios mira este es el de la mañana este es el de no no déjale le metí le metí la oposición a ti si te pagaron el oro a mí me quedaron debiendo este es el de la mañana estos nunca pagan hijos de su puta madre donde quiera que estés pero ve que padre este es el programa de la mañana no ya tienes veinte programas no tenemos este es de la mañana de qué hora a qué hora de la mañana de nueve a doce o sea ya va a mi madre doce cuarenta y cinco superman uff de superman super escorpión viene acá me huevo doce doce hasta las doce hasta las doce y luego estoy todo ya pegostioso todo 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 pero fue por esto que tal como estamos muy bien eso bueno aquí todo el equipo este es otro estudio ajá de la entrevista por adela este es el del saga live al que has venido pero nunca habías venido a las nuevas instituciones no pues yo me acuerdo cuando eras humilde ay que lo hacias lo hacias en un pinche este estacionamiento con techo de cartón llovía y se metía a tu pinche rueda ay como ha crecido la pinche de erra pues igual que tu yo me subía el cochecillo ese carcacha ¿cuál cochecillo? que subía el pinche Hellcat cabrón no ame nos metimos a los pinos con esa madre nos metimos a los pinos que diversión verdad claro y a Claudia ¿dónde te le metiste o qué? en el este allá en sus oficinas ah en sus oficinas ahí pasaste por ella ahí pasé ahí pasé por ella este fíjate yo pensé que iba a haber todo un sistema de seguridad o alguna pendejada y yo no tomo nada o qué pues es lo que dije ¿qué? que quiere un este tequila sí tequila me embrenado ¿eh? me embrenado claro ¿cómo le llaman? ¿a qué? me embrenado todo me embrenado me embrenado mira el cabenón mira el cabenón ya vi ven acércate tócame híjole tócame tócame eres salvaje mira si tienes peluche ah güey tú date tú date bueno si está bien bueno si me voy a dar ¿qué crees? hace que hace falta hoy es miércoles ¿y hoy toca o no? hoy sí sí que toque antes decías eso los viernes los viernes ¿y todavía lo dices? sí claro una huevo ¿y si te toca o no? ¿si te toca o no te toca? no todos los viernes algunos viernes algunos lunes así está bien ¿y tú te hablas con Peña Nieto tú o no? no ¿tú? ¿ya no? ¿ya no? no tienes hasta en el whatsapp a Peña Nieto ay no te hagas no ya no no te estoy ventilando porque lo dijiste lo has dicho varias veces sí pero presidente no ay qué mentira acuérdate cuando eras parte de la nómina de la nómina sí pero en último lugar de todos los medios y por eso me enojé no por aparecer en la lista ay güey oye qué mal te fue con la entrevista ¿verdad? no mira fíjate qué bueno que no te faltó la verdad te faltó ay ni madres ni madres ahora resulta que tenía que hacerle un pinche juicio político no pinche mami no pero por qué no fuiste en la escorpión tú que no nada más eres opinadora como un chingo de gente no hago otra cosa sabes que lo importante en una entrevista es que tú preguntes y que la gente saque las conclusiones que quiera dependiendo de la respuesta que dé ah claro si es una respuesta larga si es una respuesta cortante si es una respuesta evasiva porque al no decir también se dicen un chingo de cosas el silencio claro exactamente y entonces pues ahí estuvo presente pero ay la bola de opinadores diciendo hombre pero qué opinadores le fue súper mal así como dijiste te fuiste de pinche guerrera la verdad la verdad no fuiste el escorpión no la verdad te voy a enseñar te voy a enseñar mira es exclusiva a ver dice ah perdió perdió este suscriptores dije no no a la gente no le gustó pues vámonos a los pinches números a ver si vámonos a los pinches números porque ahí son miles ahí está ahí está presente este ahorita es que no sé por qué no reconoce mi cara entonces 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 es que es rentado ahorita este a ver vamos con tu comadre tu mejor amiga este veamos las estadísticas no porque a lo mejor cuantos millones yo soy un pinche choro primero un millón y medio de visitas no dicen nadie lo vio no este después el público por ejemplo ahí están por ejemplo estás gangoso no yo así hablo acuérdate ah gangoso este habla como un gangoso no así hablo yo sexy y sensual ay cabrón ay tranquila ahí están los masculinos los femeninos el público ¿cuánta gente la vio pues? un millón y medio un millón y medio un millón y medio suscriptores cuatro mil nuevos suscriptores claro cuatro mil nuevos suscriptores y la lana que te metiste no es poca cosa no aquí está ¿sabes cuál es el video que más me ha dejado? ¿sabes cuál es el video que más me ha dejado en este pinche año? ¿cuál? de AdSense pues este pues claro pues por eso hacemos lo que hacemos hacemos YouTube para eso y me dicen ¿tú qué necesidad tienes? pues no lo hago por necesidad lo hago por contenido claro y porque me dedico a esto y yo no necesito que estarme ligando como mucho tiempo estaba mucha gente con el pinche chay y demás esas cosas de pendejos yo me dedico a mi pedo y por eso no dependo de nadie por eso me ven en una televisora un día en otra televisora otro día y bueno y así va a ser no muy bien un día va a estar ya cálmate y después va a estar la Lili Tellez y después va a estar Noroña para que este ñoroña 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 sí, 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 sí me gusta contra no me gusta 80% de la gente le gustó el pinche video ahí está obviamente a los que no les gusta hacen un chingo de ruido cállate tantito me invitas para callarme también le crecieron huevos a tu gente ¿por qué no te pusiste así bien a Karen? yo soy así siempre pues porque ahí lo estaba entrevistando a ella no me están entrevistando a mi pendejo un chidiota cuando no te pusiste bien acá y la micha y la manita ah, bueno, ahí sí yo le tiré la onda la verdad te pusiste celosa la que le tiré la onda la verdad ¿por qué le tiraste la onda? pues porque yo confundo el amor con las ganas de ir al baño si te he de confesar pero no es el amor es el... ah, sí, por eso yo digo que sí mira mira qué bonito el peluche este es de quitapón no, tú jálale jálale mela le jalo bueno fuerte le jalo es, ¿tú ves? como así es pero cuíratela es un diseñador se llama Jeremy Scott Jeremy Scott Jeremy Scott sí, está bien padre yo también traigo adidas mira oh, pero esto es completo ay ay oye, está muy delgadito ya, 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 está muy delgadito está muy delgadito esas medias te llevan al... al paraíso bueno, entonces tú viste la entrevista después y te sentiste cómodo la neta, Scorpio di la verdad pues con lo que hay porque además obviamente pues tú lo sabes aquí yo vengo y como soy un dios te doy dos, tres pinches horas en vivo y las que las vamos a matar la verdad sí, nos reímos y nos divertimos pero allá además porque dicen que están chambeando pues ese chinga güey entonces es como preguntas a una madre te contestó lo que te contestó la siguiente la siguiente por si no pues no alcanzas a preguntar todos los desmadres ¿que fue rápido? ¿cuánto duró? como veinte minutos media hora algo así y obviamente pues acabó se duró lo que duró la entrevista no la editaste no, tengo que explotar muchas veces pasa eso las entrevistas por lo general ahorita están durando o sea, la que subí hoy de Ibai ¿cuánto era? cincuenta y seis minutos cuarenta y cinco minutos y que iba muy 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 mal el Ibai dijo que no le gustó que fue la peor experiencia ¿por qué? Adela deja de leer titulares ya ponte a ver los videos ¿por qué opina la gente? yo veo todo lo que hace claro que no porque si no hubo visto que así comienza el video la reacción pero después dice un chingo de cosas positivas obviamente lo dijo como expresión española de ah tío la primera experiencia de video dando volantazos este hijo de puta que decía era el presidente le hablaba a los policías y la ropa eh la trae la trae la trae ¿cómo la traes escorpión eh? ¿qué la traigo? la traes bien ¿qué traigo? no 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 pero la traes muy bien cada vez estás mejor te veo un poco más sabroso llenito ¿no? sabroso a ver pero llenito estás gordi préstame tu mano ay escorpión no 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 me hagas esto escorpión no estoy para estarle agarrando los pezones aquí en público con eso con eso estás wey ¿no? agüita no huelo no tengo nariz por eso habla como borbato no es cierto no amo como mormado estás hablando como mormado oye entonces te gustó la entrevista hay mejores entrevistados que otros eso nos pasa a todos eso sí hay entrevistados que te dan más que otros hola compadre ¿sabes que va a estar bien morboso? ¿qué? ver con quién casualmente de los presidenciales no hay hate eso va a estar bueno porque obviamente el hate era de lunes a viernes en horario laboral todos se pusieron a trabajar claro a esa hora les gusta opinar ya después en sábado o domingo tal vez son ya no ya no opinan entonces pues bueno va a estar muy cagado además tenemos hasta el 2024 sí hay chance y puedes repetir ¿no? no sé oh estampita repetida no llena álbum pues no exactamente primero hay que llenar el álbum y ya después pensamos en otra cosa ok también me decían y los presidentes los de verdad Peña Nieto o Andrés Manuel es más fácil que me den entrevista a Peña Nieto que me den entrevista a Andrés Manuel y Manuel no dan bueno hasta yo nunca nunca ¿se lo entrevistaste una vez o no? de presidente no pero de jefe de gobierno sí sí éramos muy cuates ah y luego ¿qué les pasó? pues él no sé soy se enfrió la relación es que ya ves que todo se enfría después no puede durar así todo siempre pero bueno hay tiempo soy soy neoliberal conservadora a diferencia de de los presidenciales de la vez pasada a mí lo entrevistaste ¿no? la vez pasada a mí y a Bronco y a Bronco estábamos haciéndolo todo contra reloj porque además nos íbamos al pinche mundial y pues no alcanzó el tiempo para hacer Andrés Manuel no alcanzó el tiempo para hacer a Anaya no alcanzó se hicieron huellas ajá y entonces pues nada nos alcanzamos a hacer ellos dos qué lástima hubiera sido buenísimo ver ya es que sabemos que cómo está eso hubo una llamada que me hacía ¿quién? no sé si ubicas a Alex Mondiel es una primera ah sí yo lo quiero mucho él hacía una anécdota él hace un anécdotario y cuando están platicando lo de los presidenciales le habla a Tatiana Cloutier en vivo y entonces grabamos esa entrevista y bueno esa llamada la hizo Alex sí cuando le está diciendo pues no hay entrevista pero si quieres vente acá al al este a la madre esta de casa de campaña no cuando hacían como proselitismo ah el mítin sí el mítin aquí te subes al estrado con él ay cabrón quiero quiero entrevistarlo no este volverme su porrista no volverme su edecana aparte le hubieras quitado todo el reflector seguro seguro pues llega el dios del internet pues claro sí benditas o malditas redes sociales pues de todo yo soy dios pero no pero yo no tengo haters yo tengo fans en conflicto a ver cuéntame ah son fans en conflicto sí y este pero pero pues en ese conflicto de repente pues hay este todo tipo de opiniones pero finalmente pues aquí estamos soy el pinche dios del internet y aquí estoy y este y este y entonces ya todo el mundo obviamente quiere ver sangrar a un dios no puede y estos chinga chinga y de repente ah otra vez en el pinche primero en tendencias millones de visitas es parte de es parte de desmadre pero cuéntame tu pediste la entrevista si obviamente o te buscaron no yo las yo pedía a todos ah bueno a veces a mi me buscan para una entrevista no yo pedía a todos no tiene nada malo pero tú porque te dedicas eso desde hace un chingo de tiempo en la política ok y tu los y no es tan común a mi si me hablan un chingo de diputados y senadores ah pa treparte un chingo de presidentes municipales ok y a todos eso si ni de pedo wey ok necesitan tener una una trascendencia nacional ah solo así pues el dios del internet ni modo que hay con cualquiera diputado del distrito no se que quiere chido no wey y este bueno entonces por eso le dimos cabida a estos y es el proyecto que tenemos para este año entrevistarlos a todos pues si a todos los que van yo creo que este vamos a alcanzar a malos por ejemplo a Delfina a Delfina te interesa pero Delfina para que pues es del estado de México no no pero que debemos presidenciar solo presidenciar es que a ver date cuenta no es por puritita hay personas por puritita conveniencia salud a quien le interesa Delfina a los del mexiquenses se acabó yo compito contra el mundo entero tienes razón compito contra primero México y después Latinoamérica y después continente americano y después el pinche planeta entonces yo necesito gente personajes de la talla universal si porque si no le vale madres a la gente de repente hay personas que si obviamente no puedes conocer a todos y Claudia a quien le interesa pues a los de México a todo el pueblo ella pretende ser presidenta ya y a quien que le dejen no quien va a ser quien va a ser el candidato yo digo que Claudia Claudia a ver tu tambien no sabes el hashtag es Claudia no yo y no me ha pagado nada y no ay como no yo creo que va a ser no y Marcelo no se no se tu que crees pues Marcelo en el pinche tiktok tambien ha estado cabron ay te gusta lo que esta haciendo en el tiktok a mi no a mi tampoco yo no soy el que voy a decidir pues no pero que pero si es el como de los pero tu vas a votar de los que cabron que es como tambien este esta metido en la no esta activo las benditas redes sociales esta activo en el gobierno pero no no le ha llovido tanto como como le han llovido a sus competidores bueno yo creo que Marcelo ha hecho cosas pues es el que hace vete por esto tráeme esto y no si si hay de todo pero bueno el ministro ve ve y arregla ve por las vacunas exacto si todo exacto que el fútbol aquí estoy exacto que el life acá aquí estoy si claro que Tesla y voy esta jugando de todo y le ha cambiado el carácter no a Marcelo ya esta mas relajado te acuerdas te acuerdas mira yo no se te acuerdas cuando estaba los planeta 3 a chaleco no vamos nos manda los mandaba yo no trabajaba ahí pero los mandaba la chigada en dos segundos porque le cagaba eso de cotorrear y eso de hacer otro desmadre fuera de la política si ya los políticos han evolucionado en ese sentido pero que bueno no ya no es tan aburrido y acartonado no no yo me acuerdo de esos tiempos a huevo tenemos que estar buscando a Caguachi porque era el único que echaba desmadre ja 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 ya y ahora ya todo el mundo ya ha echado mas del madre ya ya encontraron el modo pero yo sigo pensando que no le han entendido bien al tiktok es que le apuestan al efecto este, ay como se llama esta mujer se me va a encabronar la de las redes sociales Erika Weffield que cocina si se deja ver como es no es experta no baila perfectamente igual que las otras morras de OnlyFans pero dices, ah me cae chingón entonces yo creo que eso le apuestan que finalmente eso es las redes sociales, si quieren tener una pinche clase ahí les va a apuntar las redes sociales te encuentran ser genuino ser auténtico la palabra es conectar con la gente pero tu crees que esto que están haciendo los conecta con la gente no pero están intentándolo están intentando cuantas personas que ves tu de periodistas o weyes entrevistando dices no mas este wey esta bien pendejo esta vieja esta bien wey no sabe hacer entrevistas no sabe hablar frente a cámara no tiene este a ellos se están aprendiendo no, no, digo que no importa porque porque tu podrías decir tu como experta como que tienes tanto tiempo en esto dices puedes analizar si lo hace bien o no lo hace bien pero de repente ves los numeritos y tiene un chingo ¿por qué? porque conectaron ok conectaron con una audiencia la que sea a lo mejor nuestra audiencia pero conectaron yo lo digo por eso yo lo único que digo es que no están siendo realmente genuinos y auténticos se ve que les está costando trabajo entrar pues claro a ver la misma Claudia mucho tiempo estuvo fuera de los reflectores pues si mucho tiempo bueno cuéntanos como fue la entrevista quien le hablaste como fue cuanto tiempo tardaste hasta que te dijeron hora le va desde el año pasado estábamos viendo es que no mames como pasan pendejadas en la ciudad y en México entonces ya estábamos así a punto y pum mataban a un cabrón y pum explotaban y pum no mames sobre todo en el metro diario pasan cosas pues si jamás vamos a hacer yo dije jamás vamos a hacer esa pinche entrevista jamás o sea ya tenían acuerdo y algo se complicaba desde el año pasado desde el año pasado ya habíamos dicho tal fecha y de repente también ese era un pedo que te decían ¿cómo andas de tiempo mañana? pues mal wey estoy en Los Ángeles claro no 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 pues no puedo y entonces ese no puedo muchas veces convierte en un nunca ok no dices y ese día y ya no se ok y entonces pues bueno ahora el pedo es que según nosotros encontramos la forma de llegar directamente para poder hablar fácil porque después y también durante hay un chingo de gente que dice ah yo soy amigo de Ricardo yo soy amigo de Marcelo yo soy amigo de Lili yo soy amigo de Miguel Ángel yo soy amigo y son como 45 wey ¿qué Miguel Ángel quieres? este Mancera ok no de los 3 candidatos yo soy amigo ay por favor yo soy su amiga te lo pongo te lo pongo te lo pongo en suerte ¿vas a ser candidato o no? pues ya dijo que quiere pero ¿por qué? Santiago ¿qué quiere? no mames pues tiene más chance que Miguel ¿tú crees? ay no sé una salva quemada ya no está chido o sea ni a Naya ni a Krill creo que sea la mejor opción ¿cómo le va a hacer a Naya? él quiere también pero ¿cómo le va a hacer si no puede ni entrar al país? él quiere estamos hablando también que hiciera muchas cosas en la vida ese es el punto no se puede no se puede a Mancera yo le digo sí va próximamente yo te digo no ves si ya fuiste su novia no mames ¿sí? hija de la pues con razón son amigos quedamos como amigos ah sí quedamos como amigos tú eres de los que si hubiera redes sociales en ese aquel momento quiero anunciar que el amor que tenemos Miguel Ángel y yo oye ha evolucionado ¿no te choca eso de los comunicados amorosos? sí vi el otro día y tienes un gran punto ¿ah me viste? sí lo que opinabas güey a ver si ya dejas de andar con alguien pues déjame andar con alguien ¿por qué lo anuncias? el otro día pregunté ¿y? parece ser que es una directriz de la empresa o sea ¿de Televisa? sí de Televisa o de Azteca o de quien estés porque ay perdón yo trabajé ahí 30 años anduve con algunos y nunca me viste es que ahí te va ¿es nuevo? es nuevo por las redes sociales porque te conviertes en un activo de la empresa y en una marca de la empresa y entonces todo lo que hagas afuera repercuta dentro del programa para el hate o el apoyo que tienen contra sus conductores o conductoras entonces tienen que hacer ya toda una pinche estrategia para salir del closet del divorcio y decir ¡eh! ya me voy bueno yo no lo haría echando desmadre es porque ya este ya las corté yo no lo haría la verdad bueno pues es por eso que se supone me dicen que es por eso que me están haciendo es muy raro que Televisa exija una cosa así pues no yo si lo veo viable o sea que diga a ver ¿cómo vamos a tratar esto? porque pues sí obviamente cuando pasa un desmadre dicen a ver los de contención de crisis ¿cómo le hacemos? pues ustedes tienen un equipo desarrollado para ver qué contestan y qué no contestan tanto guardan silencio ay pero en casos como la Casa Blanca güey no había o sea no manches cada quien tú estás hablando de política pero su mundo su importancia y lo más yo no dudo que sea gente importante de secretarías pero no es de interés nacional para ti Adela porque tú si lees no estás leyendo el TV y Notas y el TV y Novelas todos los días para ellos no es una secretaría un estado es el pinche programa y el chisme de las señoras que lo ven todos los días o que dicen ay mi Andreita o digan ajá pinche Andrea qué mal pedo es ¿me explico? o sea le puede cambiar el chisme en cualquier momento al público de cómo se identifican con una conductora bueno tú no vayas a sacar un comunicado de lo nuestro yo soy ya sabes que yo soy fiel a todas no a eso sí yo no le entro a eso porque no me gusta ¿qué tiene? no quiero soy como un vasito de agua nadie me le niego no no quiero no quiero ¿por qué no? no yo quiero exclu ¿por qué no? quiero exclusividad ¿quieres que? pues págame mi exclusividad acuérdate cuando la tenías tú no me cuesta carísimo a ver vas pregúntale a Bernardo ¿cuánto le pagaban? pregúntale 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 ¿cuánto le pagaban? en noticieros en noticieros no había exclusividades ¿cómo no? en noticieros no exclusividades no te lo juro en noticieros no claro que sí seguro tenías tú tenía Víctor tenía Carlos sí tuve pero me la dio Joaquín don Emilio Azcárraga Milmo ajá y duró un poco ah sí cuando grillaste a Ricardo Rocha ya me acuerdo hijo de hijo de yo nunca lo grillé yo siempre lo defendía pregúntale pregúntale ¿cómo conocí yo a don Emilio? ¿cómo lo conociste? porque Ricardo me envió ah fíjate ¿y qué tal es Emilio? ¿qué Emilio? ¿qué tal era? ¿qué acabas de decir? era ya murió ay le estás hablando del tigre sí del tigre del tigre ¿y el chamaco? de verdad ya está en la cuarta transformación ¿y el chamaco? a mí me cae muy bien yo lo quiero mucho ¿no le caíste también? pues ya te corré bueno yo le sigo cayendo muy bien ya mi trabajo no le servía se vale ¿no? no sé pues sí pues sí ya no sirve tu trabajo ¿qué haces? pues sí también pues sí pero a ver también hablando hablando de combinando los escándalos los divorcios cuando pasó lo de Paola pues también es su marca es la marca de Televisa Noticias y sacó un comunicado sí sacó un comunicado y la desapareció de un ratito o ella se quiso desaparecer pero es un conjunto yo creo que fue una decisión personal de Paola la neta ¿sí? yo creo pero no puede decir ya me voy y la empresa decir ah si no hay pedo si no está de acuerdo pues ah bueno pero a ver hay empatía sí hablo de que se hacen las cosas en conjunto sí pero esto de los comunicados es otra cosa yo creo tú porque ya no crees en el amor Adela nada más quieres puro sexo desenfrenado yo te amo Scorpión tú eres el que quieres puro sexo desenfrenado tú sí también y mira ya he de pensar que ni tan bueno es eso ya he llegado a pensar eso Scorpión mira Adela hasta ahora nadie se ha quejado muy acá muy acá muy acá y acuérdate acuérdate yo duro y duro y duro ajá me acuerdas me decías ya Scorpión ay no es cierto Scorpión eso nunca lo vas a oír de mi boca Scorpión no cierra los ojos cierra los ojos tantito cierra los ojos ¿confías en mí? sí ¿confías en mí? sí cierra los ojos ay te amo te amo Scorpión esos son hombres eso esta es una rosa por cada beso que nos vamos a dar ay traigan más traigan más 75 no es cierto son dos docenas no es cierto son más son más tres docenas más ¿cuántos quieres? para que vean que yo nunca te voy a decir ya Scorpión no sea marica besenme ay lo vaya a regañar su esposa ¿cuál esposa? yo no tengo esposa soy un arma libre sí tienes soy un pito loco dame los en un sí tienes esposa y se enoja luego claro que no la vimos no la vieron sí la oímos ¿cuándo? cuando estaba Kareli no echó desmadre ¿sí? protegió su territorio quiere un poco de mí hace bien hay que proteger el territorio pero estoy cabrón es que es lo que provoco yo sí no tengo la culpa de ser tan deseado todos los bajos instintos que luego son los más altos y los más buenos ya sé ni me digas me pasa todo el tiempo ay Scorpión ¿cuántos años lleva? yo me acuerdo que participé de un video que hicimos varias personas a las que nos pediste el documental este por tus 10 años eso fue por los 10 años pero ¿cuántos pasó ya? ¿puso? este no este año se cumple en 14 esta pandemia acabó con todo no mames en internet son años perro son años perro pasa uno y aparecen 10 ¿no? y al mismo tiempo también son super fugaces ya se fue sí 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 entonces sí cumplo en septiembre la primera aparición del escorpión dorado fue creo que en septiembre con el whatever fue la primera mi cachazapes favorito en el 2009 ese es tu más favorito de todos sí me gusta ya le tengo medida la cholla claro ya te lo conoces bien y entonces bueno ya después de ahí empezamos a echar desmadre a otras escalas ok y lo que nos falta ahí estuvimos a principio de año estuvimos en LOL también regresé a LOL después de haberlo ganado sí para levantarle el rating otra vez qué bueno hacía falta pobrecito me da tanta lástima ay el Eugenio se rompió su madre sí güey y no les contestaba a usted yo has visto sí te contestó a huevo qué te dijo qué te dijo a ver mi cuñado digo mi suegro y yo tenemos muy buena relación ay tu suegro es que no viste que nos comprometimos Aislin y yo ay sí como no le lo juro está cuadro está grabado ok con otra con la que me pone loco yo no voy a ya no voy a es un campeón mi papá se acaba de romper su madre porque está bien pendejo para jugar videojuegos tranquila tranquila ¿quién fue? el pendejo de Vadir y entonces ya le partí su madre a Vadir y este y a José Eduardo no le hicimos caso a nadie y entonces ya pobre José Eduardo güey nadie le hace caso a mí me cae también el José Eduardo no nos culpes a la familia no nos gusta no les cae no les cae no nos cae bien ok y luego hablaste con Eugenio sí ella me dijo que se había partido su madre no a ver fuera de pedo coincidió que estábamos hablando no mames me contestó así con una pinche voz de que le estaba doliendo cabrón pero todavía me contesta güey sí ¿qué haces contestándome cabrón? perdón güey no por estar chingando ahorita que te está doliendo porque todavía estaba en ese inter no sé si supiste que pasaron no sé si un par de días entre que se rompió su madre y que lo operaron claro entonces en ese inter me contestaba yo así no me contestes pero a pedacitos se rompió sí pedacitos pobre pues bueno le alcancé a subir el rating ese es el punto me da gusto y hoy anda muy activo también ya y bueno dándole todo el peluche en el estuche al canal y este año voy no puedo decir mucho ¿por qué? ya sabes porque así somos los artistas de exclusivos no puedo decir mucho pero aquí lo vamos a presentar cuando sea su momento ¿pero qué? vamos a iniciar en este año en streaming se te ve el cable voy a estar ya sé se me marca luego así lo tienes así de delgadito no es para que te acabe se te enrede como cola de saiyajin ¿dónde vas a estar? voy a estar como talento y como productor de mi propio show vamos a hacer un programa chingonzote ¿de late night o qué? no no va a ser late night ahora sí que por por este descarte no va a ser late night pero va a ser una cosa muy extrema eso te puede decir y con la participación de grandes cachazapes que han estado en mis canales y otros nuevos o sea yo ¿sabes a qué programa me estoy refiriendo? no ¿por qué dices que estás? porque a donde tú vayas yo quiero estar ya grabamos nunca piensas en ti sí pensé en ti pero te quiero para la segunda temporada no nos alcanzaba ¿tú qué crees que ando ahí soy una no nos alcanzaba tú tienes presupuesto todavía del PRIAN y tú de la 4T güey ¿quién está peor? jodido no, no lo sé así jodidos jodidos no están ¿eh? no, no pues dime dónde no se les ve no se les ve ok y entonces ¿dónde va a pasar eso? en un streaming luego te digo luego te digo y este va a estar chico ¿pero va a ser qué? ¿una temporada? ¿de cuántos capítulos? mira ya en Estados Unidos para considerar algo una temporada son seis capítulos por lo menos aunque es irónico ya me estoy saltando del tema pero cuando son la hora de hacer premios consideran los Estados Unidos ocho capítulos por lo menos ah, si son seis ya no le entra exacto LOL que ganó este EMI ganó con la combinación de temporada una y temporada dos ah, ok porque no daban los ocho exacto porque son seis también en la temporada de LOL son seis ok juntaron las dos temporadas entonces tú vas a hacer más de ocho este ocho por lo menos obviamente obviamente yo me podría seguir tiempo es lo que me falta lo sé yo lo sé yo lo sé y ya este pues iniciamos con esta fase 13 y hoy bueno iniciamos desde la semana pasada con tus compadres los rules ah, los rules este con esta fase y yo ayer estuvo Ibai subí el video de Ibai que la está rompiendo ya lo vimos está rompiéndola y hablamos de Piqué Shakira el box el foot todo ese pero que tal que las mujeres ya no lloramos solo facturamos y ching bien la caja registradora la caja con la palanquita te acuerdas cuando de repente me hablas en las noches ay estoy factura y factura ay que triste estoy factura y factura que no nos engañe las mujeres también lloran y los hombres también y no facturan también chillan yo no chillo a mi me sudan los ojos por ejemplo así nada más pero no es un dios como tú no llora pues no para qué oye que piensas de pues otros que también están muy cañones en el internet o sea tú eres el dios ya los Luisito Comunica por ejemplo Luisito que dice ese güey que ay pues te vi hay muy querendone también ay andabas bien querendón con él ¿cuál querendón? no mames no sabes que no estás suscrita a Jordi ¿verdad? no es que si sabes que el comentario más recurrido de mi canal es ese como la actitud de Luisito Comunica si ya sé por eso te pregunto que mamón y que así si yo se los dije en su momento estaba nervioso porque evidentemente estar con el dios del no y Luisito pues cada cosa que dice es tomada como sea y entonces lo matan y lo matan y lo matan y estaba tratando de cuidar y en el no decir dijo mucho como siempre pasa y entonces no quería decir mucho para no cagarla y al final pues pasó eso ya después años después dijo que no le gustaba el humor yo creo que lo llevaron con engaños al escorpión al volante no bueno pues escorpión al volante no hay de otra más que vas a eso no hay otra cosa si te vas a subir pues claro echar desmadre y la velocidad esas cosas que hace el escorpión la intransigencia meterse a los pinos muchos preguntaron también en este pedo de las redes sociales ya estaban puestos de acuerdo con Peña Nieto si no entramos si nos corriamos pasamos como dos o tres plumas dos tres plumas dos dos pinches pinos ¿por qué tenían tantas plumas? ¿te acuerdas? no ¿y cómo nos dejaron pasar? yo creo que eras frecuente eras frecuente apliqué lo de código de barras ¿a dónde va? código de barras con la manita la manita ah que pasen eras frecuente y entonces pasé ahorita que llegaste vi que se paró una camioneta para pedirte fotos y tú estás muy cañón ya no puedo pasar desapercibido no ya no me puedo ni con máscara ni sin máscara ni tanito mal güey porque luego ay me han escorpiado ay me han escorpiado esta madre por eso hay que irse lejos hay que irse lejos yo sé que tú estás en todos lados en otros idiomas exacto porque por lo menos no te entiendan oh my god oh my god no a mí el oh my god no más personal digo más este más lejos más lejos francés chino japonés suizo ¿cuáles son las mujeres que más te gustan? hasta ahora las rusas madres si son muy guapas pero güey hasta ahora no son si hasta ahora no es mito güey o sea cuando fuimos a Rusia estaba toda la gama de mujeres atractivas que pueda haber ok todo infantone la princesa la milf la guapa la sexy la que le presentas a tus papás pero todas guapas la que le presentas a tus amigos la que le dejas un billetito todas ya no seas grosero ¿a qué? ¿a poco las tiboleras no tienen su corazoncito? pues todas ah entonces se gana la vida pero todas guapas ¿todas guapas? todas guapas ¿qué pedo? oye a ver hay quien cree que tú no quieres si respetas a las mujeres no mami yo soy un pinche todo lo que hago es un consenso es consensuado ok ok pero aparte las admiro las admiro las amo y ellas me aman a mi estoy un poco ofendido ¿por qué? pues porque me ven con ojos de deseo y no me considero o sea que me cosifiquen todo el tiempo no me gusta pero me sacrifico por ellas ah ok para que veas como soy grosero ah ok claro chemisógino escorpión ay no hagas así escorpión era porque se te estaba cayendo una gotita eso no ya escorpión yo soy sucio ¿cuál sucio? no lo tengo bien limpio pero todos los me dicen como lo traigas ay no como lo traigas no ¿qué? ay no ¿cómo lo traigo? ¿qué chones traes? ¿cuál? síganme los chones ándale están bonitos de las frutas de las frutilumbas el frutilumbas el que venden ahí en las tiendas departamentales sí este los compré en Canadá estuve en Canadá grabando unas escenas para la fase 13 ¿no me viste en la nieve ahí? sexy sensual en todos lados pisaba una casita y salía humo de lo caliente que estoy mira yo te conocí cuando todavía no eras siempre he sido que eres ahorita tú porque estás en un techo de cartón no significa que yo también era no acababa de salir de Chapultepec señor escorpión me da una oportunidad de ahí vengo dadivoso a darme una oportunidad a darme la oportunidad a regalarle mi tiempo disculpenme fue al revés fue al revés nadie quería venir a tu programa pero tú sí y llegué yo y pum eso casualmente todos quisieron después por eso te amo tanto obviamente no te culpo sí pero ¿quién te ayudó en Televisa? ¿quién votó por ti? ¿quién votó por mí? yo ni estuve en Televisa ¿quién eligió tu trabajo? ah hablas del Alex Montiel ah del Alex Montiel porque lo viste enguerado nada más por eso pero está mejor que tú ah mira fíjate no voy a discutir eso porque sí mi respeto es por ese cabrón la verdad mira él es guapo es inteligente no le falta el respeto a las mujeres dos puños cabeza libre es bien atento es bien atento ¿cuánto te ha regalado Rosas? pinche Alex nunca ah güey la verdad nunca pero la verdad tampoco nunca lo he invitado porque luego puede llegar a ser de huevas ay por favor más de huevas que tus compiches este invitados claro que he invitado al Alex Montiel ¿ya cerraste el canal otra vez o no? porque la cierran no mames pinche abuela ¿qué hago? pues no mames no te acuerdas cuando te hable para regañarte ¿qué hice? que estabas abriendo otro canal ¿qué haces Adela? es que mira yo ya no les entiendo a ver por favor Dios del internet Dios del internet ahí si fui de chismoso ilústrame no me hablo y me digo que la estoy cagando ¿por qué estás haciendo todo el trabajo que estás haciendo de repente se va a diluir lanzamos un nuevo canal no mames ¿pero por qué entonces dicen que hay que abrir varios canales? a ver explícame eso a ver si tú fueras como tuvieras problemas con tu personalidad y no encontraras tu norte en la vida como muchos influencers de mierda pues sí abres un canal de cocina y un canal de artes marciales pero no en mi casa pues tú haces lo mismo güey siempre has hecho noticias siempre has entrevistado ¿por qué chingados haces otro canal para hacer lo mismo en otro canal pero sin gente? yo también discutía eso pero estos gurús del internet están muy pendejos que me dijo no Adela si va a haber algo de deportes abre el canal de deportes si se habla no es noticias digo sí no es lo mismo vente a ti que ver un par de pinches borrachos pero no mames pero igual hablan de información hablan de información tendrán su rating y tendrán más o menos todo en el mismo canal pues si es noticias pues sí por ejemplo ¿a poco cuando estás viendo un noticiario te cambias de canal para ver deportes la sección de deportes pues no no es el mismo noticiario es el mismo programa te esperas a que acabe o lo buscas y en internet pues peor porque lo saltas no te lo tienes que soplar sí tienes razón ok ya no lo voy a hacer ya no lo volví a hacer me regañó muchísimo el dios del internet me puso en mi lugar es el único dios que me ha hablado en la vida por más que la hagan si estás allá arriba si realmente existes pues no salgame superman por favor pues sí solo él solo él la verdad que otro dios contesta ninguno ninguno lo hago que a veces cuando hace tsunami pues nada más cuando a veces que llueva que llueva pero nada más sí nada más no ya corregí corregí el rumbo gracias a ti ¿y ya no vas a regresar a la tele? no digo no 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 quieres regresar a ver déjame hablarlo a Ricardo oye ¿qué tal? ella que ella la verdad sí estoy aquí con la que no le das entrevista nunca ¿por qué no me quiere dar una entrevista? ¿por qué no me quiere Darín y me invita a sus fiestas mi mamá es de esas? ¿por qué? ¿por qué? ¿quiénes hicieron una de esas pinches y están tomadas? ¿fuiste? y me da mucho morbo porque hay tres tres grupos de personas a ver su familia sus empleados y yo ¿en tu grupo había alguien más? pues no soy yo yo soy mi grupo pero no había otro como tú en la fiesta en su cumpleaños sí había un grupo que no éramos ni empleados ni familia pero sí había uno que otro porrista pero allá por ejemplo en Qatar sí ahí sí eran empleados familia y yo y esto está muy cagado porque pues también nos llevamos chido porque vuelvo a lo mismo no lo hago desde la necesidad no estoy ahí como no le va muy bien ay por favor no al escorpión le va muy bien nos saludamos nos la pasamos a toda madre platicamos dos, tres veces ya pues cada quien juega con sus carritos pero lo tienes en el la verdad en el whatsapp claro sí a ver enséñame 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 aquí delante ya escorpión no en el whatsapp en mensaje directo ah en mensaje directo por ahí nos mensajeamos ok ok por twitter o por instagram no viste que me estaba buscando en Qatar porque se me perdió el celular claro por eso porque se me perdió este la cuenta el celular y entonces no podía recuperar no podía recuperar el twitter claro y entonces este ah busquen y ya como estaba toda la comitiva mexicana todo el mundo me decía oye que te está buscando jime de que hablas oye que te está buscando oye que te está así los fans y también compañero y ya estaba muy cagado y ya nos pudimos contactar oye y que te cayó bien tú lo buscaste para entrevista o como fue en algún tweet hace un chingo de tiempo nos tuiteamos ok y así y pasó después pasó lo de Fintelson ajá y ya sabes que casi nunca ha pasado nada con mis entrevistas que el Minion que dijo no yo no te dije eso no si me dijiste se rasgaron las medias y ya tantito y este y ahí sale también obviamente embarrado y este pero siempre chido eh como diciendo no yo no me puso por ahí ya no me cae bien el escorpión porque le permitió o le dejó decir tal cosa a Fintelson igual chinga ay ni modo que yo le ponga un bozal pues para eso yo te replicamos las pendejadas que dicen tus conductores todos los días y como que entendió ¿no? por así y ya pero como que siempre hubo este buen pedo y un día ya se armó buen pedismo como dicen primero fue su cumpleaños y ahí ya cotorreamos y ya como que no es lo mismo las redes sociales además no tienen tonos entonces siempre es como más agresivo de lo que lo lees güey a lo mejor no era tu intención y siempre se escucha más rudo ya estando en persona pero te cae bien si a huevo te cae bien ya lo conocías no nunca lo había tratado pero el güey es buen pedo obviamente muy polémico y obviamente no les cae muy bien a muchos porque pues les da con todo y le vale madre y te gusta su estilo me gusta yo respeto mucho a las personas que son directas ¿no? inclusive o sea por ejemplo hablando conmigo si una persona es buen pedo conmigo chingón nos llevamos a toda madre si a otra le cago a la madre pues que te cagues siempre güey porque no quiero que un día de repente llegas ay hola como a Pedrito sola mis huevos ok no ese lo respeto porque siempre ha sido pinche pero parejo no le caes no le caigo no le caigo no le caigo no le caigo pero pues como que nos vale madre al mundo pero no le caes por lo que dijo Bisoño también pues sí otra vez como si tú pudieras decirle culpen al mensajero no pues ya sabes que así pasa ya sabes que así pasa cuando pasa pero pues bueno esa vez me invita a su patrón a entrevistarme pues qué va a decir ¿no? pues sí pues qué va a decir es como cuando tú regañas a los tuyos y nada más agachan la casa no es cierto se me ponen a ti se te ponen a ti no sí se te ponen pero a llorar sí perdón sí 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 mejor primero se van y te dejan colgado los programas que contestarte no lo harían ni lo volverían a hacer exacto ni lo volverían a hacer ya no se están no te han dejado el changarro todavía sí como no pues la marifersente tómala sí fuertes declaraciones sí o abracársela a Maxime Butzay ¡ah no! no oye pero lo de Maxime no esta es su casa cuando quiera Mafer ven no pero también ¿por qué hicieron tanto rollo? Maxime tuvo que hacer pues un recorte sí Ana María y Maxime te refieres por sí o de Ñurka y Mafer no no Ñurka como me cae bien también a mí también pero a la gente luego no le cae bueno tiene sus haters y tiene sus pues es que la gente es como tú también tu conflicto ahora de amor-odio con Adrián Marcel no no a ver son expertos en son provocadores profesionales es tu súper brother yo no soy amigo de nada yo tengo puros súbditos cállese yo tú y yo ¿qué somos? amantes eso y por lo tanto todos estos güeyes son provocadores nos contamos nuestras cositas son provocadores profesionales entonces pican botones que ya saben que si le picas como el control del Nintendo o del Playstation exacto y ya sabes que aquí da patada y aquí da explosión y aquí haces el abuget y el boyuget y el todo y entonces pues de repente cuando te enganchas también hay que hay que hacer niveles adelante tú no te tienes que estar ensuciando estas pinches manos yo no me ensucié pero si di mi opinión si ay bésame bien no tienes que estarte ensuciando las manos entonces date cuenta cuando ves uno de esos y dices ¿tabas que ensara que hay logo? no yo no hice caso lo hace lo hace para que la gente reaccione yo no hice caso yo simplemente externé mi opinión de algo que él dijo que no me parece que está bien ¿cuál de todas? ¿de qué semana? pues ves no es casualidad como lo de Pati Chapoy también 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 y también salió de aquí no mames estoy cabrón yo les doy de comer a todos ya sé gracias escorpión ya sé gracias escorpión no te me agaches así me traes recuerdos a ver si es que no provoque imagínate si yo le hiciera así te lo recordaría ay nada y también salió de ahí y este también vuelvo a lo mismo aquí por ejemplo ¿por qué eres importante? Yuridia no culpó al mensajero el mensajero se vio muy bien Yuridia se vio muy bien y hablé con ella me cae a toda madre tiene cargata más cabrona que yo para las caguamas ¿ah sí? ah güey este era mi pinche Yuridia mira casi cualquiera porque el día del maratón como salió el pinche escorpión está fichando 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 todo el mundo fichando 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 que haber como una, un vínculo antes. Y ganas, ¿no? Sí, que haya una referencia directa, porque se imaginan mil pendejadas y ya a la hora de conocerme o que conozcan a alguien que me conoce, decís, no, güey, vamos a hacer, y se la pasan a toda madre. Oye, y el escorpión puede sostener una conversación más allá, no, más allá del desmán. Vamos a ver, ¿a dónde quieras? ¿A dónde quieres? ¿Comemos? ¿Cenamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos comemos? ¿Qué nos decimos? No, no, porque a diferencia, por ejemplo, de mi supercuate, Alex también es mi cuate, ¿no? El Alex es muy articulado, es muy culto, le gusta mucho el cine, sabe mucho de cine. Sí, está cabrón. Está cabrón. Sabe mucho de cine. A ver, es que la pregunta que haces, más allá del desmadre, pues sí, antes el escorpión, cuando hacía enfrentamientos con alguna celebridad, era, el perfil era, ¿alguien polémico y no lo dejó hablar? Chingo, 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 y se acabó. Pero más adelante, cuando se hizo el escorpión al volante, ya se convirtió en un pedo de, te voy a preguntar porque me interesa. Vamos a cotorrear. Que tú expreses lo que quieras, ¿no? Ok, ok. Y entonces así se formó. O sea, más como una entrevista, digamos. Más como una entrevista. Una conversación ahí, divertida siempre. Al final del día son preguntas y respuestas, pero a veces pierden perspectiva de lo que es una entrevista, que es un pinche medio de comunicación. Y que lo que dicen, y que lo dicen contigo. Sí, porque piensan que no sale del carro, como yo se los digo, de aquí no sale. Exacto. Pero entonces están las cámaras adentro del auto. Sí, sale. Y de repente ya entran en un nivel de confianza que se abren, porque también en la forma de pedir está el dar, ¿no? Estoy dando. En todo, en todo, en todo, escorpióncito. ¿Qué te importa? Ay, ¿por qué? ¿Y tú alguna vez fuiste virgen, escorpión? Me piden milagritos, pero nunca he sido virgen. Oye, y el Alex y tú se conocen muy bien. Sí, lo topo. ¿No? ¿Te lo topas de repente? Sí, a veces lo he visto. Porque pero el Alex, ¿a qué edad perdió su virginidad? Uy, no recuerda. Me platicó que su primera experiencia sexual no la recuerda perfectamente, pero que recuerda que estaba muy solo. Bueno, es la primera de casi cualquiera, ¿no? También. Casi. Casi cualquiera. Ah, me estás diciendo, en exclusiva de la bicha, dice que la primera vez fue ella solita. No, no. Pues muy probablemente, no lo recuerdo, pero pues uno tiene que explorar su cuerpo, ¿no? Eso hay que apuntarlo para que no se le olvide a uno. No, pues eso ya, en ese momento. Hoy no queda la guitarra de Lolo. No va. Ya, Scorpio, ya. Pero uno tiene que explorar su cuerpo, claro. Y además sale innato, o sea, lo vas haciendo. No, y además es muy sano, porque luego por eso hay tanto pinche enfermito después, ¿no? Tanto pinche reprimido que después van y se desquitan donde no es consensuado el pedo, ¿no? ¿No? Ese pedo. ¿Qué pedo? Combinando la plática. Con. Con la comedia que vivimos. ¿Te acuerdas que existía un programa que se llamaba Puro Loco? Claro. Que un sketch era de un güey que les arrimaba el camarón. O sea, imagínate. Y se reía la gente. Ahora, ya que sacas este tema, lo que antes era cagado ya no es. Pero hay gente que lo sigue haciendo. Es como lo de llamarle a alguien gorda o ya no. Estamos en una etapa de adaptación. Ya han movido las cosas un chingo. Pero ya, ¿no? Ya debimos de haber aprendido, Scorpio. No, todavía. O sea, cada día. O sea, este año salió lo de la gordofobia. Nadie lo había expuesto y entonces ya se dieron cuenta. No, no fue este año. Ya tiene un rato. No, la gordofobia en específico fue este año. Y gracias al pinche Brendan Fraser. ¿Sí fue este año? Sí, porque obviamente van por temporadas. Y está bien, güey, ¿no? Oye, ¿qué película? ¿Qué opinó Alex de esa película? A mí me interesa mucho conocer la opinión de Alex. Yo escuché que opina que, lamentablemente, lo que yo te voy a decir, le quita validez a cualquier comentario que se haga. Porque cuando un chiste necesita explicación, un instructivo ya no es chistoso. Entonces, cuando vas a ver una película de Aronofsky que está nominada al Oscar, entonces ya los mamadores dicen, no, es que es de Aronofsky. Y entonces la oscuridad de los personajes. Y que, a ver, pues sí, cuando me dices eso, todo tiene sentido. Pero el público en general va, se sienta y ve eso. Y entonces, pues bueno, sacará sus propias conclusiones. Sí, por ejemplo, yo la vi con mi hermana. Y mi hermano, ¿no? Y mi hermano y yo estábamos súper clavados. Y mi hermana dijo, no veo nada, eso está muy oscuro. ¿Sí? ¿Por qué está tan oscuro eso? Y le dije, sí, es oscura la película. No veo así de negro. Con él es brillante. Sí, exacto. Así hacen los personajes. Exacto. Pero, ¿le gustó al Alex o no? Sí, sí, sí le gustó. A mí me gustó mucho, la verdad. Explora, y también ahí yo creo que existen algunos excesos a la hora de estar culpando al mensajero. Exacto. Decir, ah, que la gordó fuego. No, a mí. No, es todo lo contrario. Este pedo está explorando uno de los tantos problemas psicológicos que tienen que ver con el cuerpo. De salud, de salud, de desórdenes alimenticios. Y así como está ese, también hay una película de alcohólicos y de anoréxicos. Que el protagonista tiene ese pedo. Bueno, en esa misma película se trata el tema de la anorexia. Y del tabaquismo. Y entonces la gordura de él es producto y consecuencia de su pareja. A mí me parece, es como pues estas obras de teatro que llevas al cine, ¿no? Y que todo pasa. De hecho lo es. Exacto, por eso te lo digo. Y que todo pasa en un espacio oscuro, porque así es la vida del personaje, muy oscura. Sí, sí, sí. ¿No? A mí sí me gustó. Pero bueno, yo no creo que la gordófobia haya salido con la película. No, fue lo que lo accionó. Ah, ¿lo accionó? Sí, fue lo que puso la conversación en redes sociales. Denle otra, que no hay toques o qué pasó. Por favor. Y yo quiero un agüita con gas, si se puede. No, no. Yo un energético, si puede. No, no hay tanto. ¿No hay energético? ¿Quieres un tafil? No. Qué bueno, porque están fuera, no hay. ¿Ya manejas tu farmacia aquí? No, no, yo estoy pidiendo por todos lados. Oye, estamos hablando de la comedia y cómo se empieza a acomodar. Sí hay excesos, ¿no? A la hora de estar juzgando la comedia. Pero qué bueno que exista ya una conciencia extra de las pendejadas que estaban escupiendo un chingo de gente. Y que se den cuenta que sí, hay personas que les duele, güey. Que ya no se puede hacer eso. Escucha esta parte porque es muy importante. Creo que la ofensa es de quien la recibe. Nadie podemos ser juiciosos con la ofensa de alguien. Si a alguien le ofende algo, si a alguien le está lastimando algo, sea empático, pendejo. En lugar de estarle discutiendo por qué no debería sentirse mal. Que no se sienta mal, yo no lo dije por... No, le afectó. Claro. Le afectó. Le afectó. Se empatiza con el sentimiento, empatiza con la situación, porque tú no conoces la historia de esa persona. Pero el escorpión empatiza con alguien. Claro que sí, yo soy súper empático. ¿Con quién? ¿Con culerísimo también? ¿Con quién? ¿Con quién? Pero con la vida en general. ¿Eres empático? No me has visto en la calle también, algunos pendejos dijeron, no, es que están sembrados los fans, las chicas. Gracias, este, Edekar. Ay, es como la de Vine. ¿Te acuerdas? Ah, qué tiempos aquellos. Qué tiempos aquellos. Nos ponían Edekar es para que nos distrajéramos de la conversación. ¡Hombre, salud! Qué horrible, ¿no? Eso, por ejemplo. Por ejemplo. Pero se sigue haciendo. Pues sí. O sea, tú ves muchos programas de televisión todavía en donde hay mujeres. Mujeres que las visten o de determinada forma o las eligen de determinada forma. Y hay mujeres que viven de eso también. Que dicen, es mi forma de trabajo, ¿no? No, claro. Pero, ¿por qué hacer eso como si no pudiera haber mujeres inteligentes, interesantes, divertidas? ¿Quién te dice que no son bien inteligentes? No, yo no digo que no. Si no es excluyente, pero ¿por qué no las pones, no, a hacer algo como lo que saben hacer? Extra, o sea, ¿para qué exponer así? Por ejemplo, Brozo, la secretaria de Brozo. Pues ya no, va. ¿Sí? ¿No? ¿Pasó en su momento? Ya pasó, tuvo éxito, fue divertido. Ya no, ahorita sí lo ves. Todavía la riata, ¿viste la riata de Brozo? Claro. Bueno, la riata, la conozco bien a la riata. Esas fiestas ahí en la posada, las estrellas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Salud. Harto que contar, ¿verdad? Sí. Harto que contar. No, pero hoy si lo ves y dices, ¿cómo se? Brozo siendo un hombre. Pues la verdad, Víctor es un cuate súper inteligente y todo. Yo creo que hoy ve eso y dice, ni Brozo lo puede hacer. Sí, y hay frases muy buenas, también en las redes sociales, ¿no? De juzgar las acciones del pasado con el conocimiento del presente. No se vale. Pero hasta poco es como tan adecuado. Eso no se vale. No se vale. Pero lo que no se vale es seguir instalado en eso, ¿sabes? Repetir esos errores. O sea, con eso no te puedes instalar nunca. El conocimiento es lo que nos hará libres, como decían por ahí. Pero yo no entiendo, Scorpión, tú cómo sigues teniendo este rollo misógino. Es que no soy misógino, yo soy bien pinche amoroso. A ver, explica, explica, porque eso de yo tengo muchas y amigas. Ah, sí, pero porque me desean, porque yo soy un objeto de deseo. ¿Y quién soy yo para negarme? ¿Qué antimisógino es eso? No, Scorpión. Si yo fuera misógino, odiaría a todas las mujeres. Pero no. No. Yo las amo y ellas me aman. A todas. A todas. Y a todas las complaces. Ay, no mames, estos güeyes. Ay, viste cómo hemos progresado aquí. Quien los viera. ¿No te da orgullo? Mucho, mucho. No, ya, la neta, Scorpión. Me da gusto cómo tiras el dinero a lo pendejo, pero sí. Sí, lo tiro, lo tiro. ¿Te lo dije desde que te conociste? Sí, sí, sí. Sí me lo dijo desde que me conoció, pero, bueno, son mis formas de hacer las cosas. Cada quien se mete en los pedos que quieras. Exacto. Tú has comprado muchas cámaras nuevas y bien sofisticadas y bien acá. Y yo, pues, aquí... Ah, el otro día que fue Pati Chapo ya entrevistarme, también llegó con ocho personas. Ocho personas. Yo ves que llego con una o dos y ya. Ah, yo también. Ah, es cierto. ¿Verdad que yo también? Claro. ¿Cuándo? 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 Ay, mil veces. ¿Cuándo? Mil veces. Mancera no cuenta. Síguete. Tú llegaste hoy con cuatro. Hoy con dos. Con cuatro. Con dos porque voy a tener una grabación cabrón. Hasta el Alex Montielbite. Ah, después de esto. Te voy a decir con quién porque los vas a querer robar. No, dime, dime. Me va a dar gusto. Además, para cuando pase esto ya habrá pasado. Ay, ¿cómo dice la canción? ¿Cómo dice la canción? ¿Cómo dice? ¿Cómo va la canción? ¿Qué quiere? Que te leas la... Sí. Que te lean el pensamiento. Pues para eso lo traigo. Si no, lo corro. Dime, tres, dos, canción. ¿Cuál? Eh. ¿Eh? El amor no fue para mí. Eso, el amor no fue para mí. No se va, no se va. Ya no tiene excusa. Ándale. Grupo Firme. Eso, salud. Diles que ya no estén enojados conmigo, ¿no? Están bien enojados conmigo. ¿Por qué? Pregúntale. ¿La cagaste tú o también fuiste mensajera? No, no, yo creo que no la cagué. Nadie la cago. Ajá. Sí, la discuétame. Te cuento para que les diga. Ya, no mamen. Ajá. Bien, mira. Ajá. No, no. Resulta que me invitaron a su concierto en Las Vegas. Ajá. Y fui al concierto de Grupo Firme. Me encantó. Qué fenómeno. Están cabrones. Están muy cañones. ¿Dónde chingados sacan tanto mexicanos allá? No sé. No, 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 no. Pero además son un fenómeno porque los adoran y lo hacen muy bien, ¿eh? Son una pinche bestia. Y entonces muy bien y todo padrísimo. Me senté para ver el concierto, llevé a mi hija, entonces estaba... Ay, tu hija, no me la recuerde. Cállate. El otro día me entrepó, me agarró las nalgas, ¿qué pedo? No, mi hija, no te agarró. Eso lo enseñaste seguro. No, te agarró las nalgas. Yo vi el video. Ese estilo es de las michas. Yo... Bueno, te interrumpí. Es que tenemos buen gusto. Tiene buena mano. Buen gusto y buena mano. Si vieras que sí. Bueno. Ajá. Y me senté junto a la esposa del director de Labán. No del mero, mero. ¿De Isabel, no? No, de Vicente. De Vicente, que es a toda madre. Me sentamos con su esposa y al lado me senté con la esposa de Isabel. Ajá. Estábamos platicando y tomando. La pasamos a toda madre, la verdad. Sí. Y súper gente. Son muy buenos anfitriolos. Súper gente. Sí, 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 sí. Y resulta que al otro día voy al concierto de Gloria Trevi. Ah. Y yo estoy en el... Atrás, ¿no? Con ellos y todo. Y luego me salgo a la primera fila o a la segunda, por ahí donde había un lugarcito. Otra vez con mi hija y resulta que a la salida yo me voy y entonces la gente empieza a venir encima. Que Adela, que Adela, que esto. ¿De quién? Digo, no que yo fuera la diosa del internet, de mí, de mí, de mí. Porque estaba yo ahí. Entonces, Adela, una foto, una foto, una foto. Y entonces alguien me jala, que yo no vi quién fue, y me hizo una foto. Y me estaban sacando del lugar, ¿sabes? Te estás saltando. ¿Qué? Alguien te jaló y ¿qué hiciste? Le decían, suéltame, pendejo. No, yo no, yo no, yo no, yo nunca hago eso. Yo siempre me tomo fotos. No. Entonces, ¿qué hiciste? Yo me tomo fotos y soy súper amable. ¿Qué hiciste? Porque supongo que ahí fue el catalizador. ¿Quién fue Go? El que me estaba... No, con Sergio Gabriel. Estaba Sergio Gabriel y me dijo, no, ya vente, ya vente, se va a armar un desmadre y me saca. Y entonces hay un güey que me dice, chinga tu madre mamona. Y entonces le digo, no, pues chingala tú, güey. Y resulta que iba con la esposa de Isabel, que la esposa me quería saludar, pero yo nunca la vi, güey. O sea, la esposa de Isabel te lamentó... Con la que estuve un día antes. No, el que estaba con... el muchacho que estaba con ella, pero ni nunca vi a ella, ni nunca vi a él, ni nunca reconocí, ni nada. Entonces me dicen, chinga tu madre pinche mamona. Y le dije, no, pues chingala tú, güey, me están sacando. Y entonces están muy molestos conmigo. O sea, ¿le lamentaste la madre en el momento o ya nada más lo dijiste para ti misma? No, le dije. Le dije para sí. Para tú, para él. Pero tú no sabías quién era. Claro que no, pues había mucha gente ahí. Y Sergio Gabriel me estaba sacando porque sí se estaba haciendo ahí una bolita. Digo, no que yo sea tú, pero se estaba haciendo una bolita de gente que Adela, una foto, una foto. Entonces me sacó Sergio Gabriel y me dijo, ya, 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 se va a hacer un desmadre. Y resultó que ¿quién quería tomarse una foto conmigo? Es que nadie sabe para quién trabaja. Pero mira, a ver, a ver, Scorpión, seguro te ha pasado, ¿no? O sea... Estaba todo oscuro, todavía ni prendían las luces, ¿qué? Yo no porque soy perfecto. Ah, eres perfecto. Salud, salud, salud. Salud, salud, salud. No, a ver. Pero arréglame la onda. Entiendo tu punto, entiendo tu punto. Pero también sucede eso, güey, ¿no? A mí me pasa mucho, pues que... Y más porque yo sí me dedico a estar de repente entre la banda, entre la gente, ¿no? Entonces, pues no sabes a quién te va a topar. Imagínate, si a ti entre mil posibilidades te tocó eso, pues yo multiplico esas posibilidades porque me arriesgo a meterme entre la gente. No, porque él es el dios del internet. Y he hecho desmadre. Yo no tengo ni tu fama, ni tus fans. Y a veces que te juzgan por esos cinco segundos de vida que te están viendo. Exacto, exacto. Que fue lo que pasó con ellos. Y me sentí mal y les ofrecí una disculpa, pero no me la aceptaron. Te dijeron, no, gracias. No, pues ya nunca, ya, no me... No quieren. Ahorita les digo qué pedo. Diles. Porque además me cae re bien el Edwin y el hermano. Están fantásticos. Sí, están cagados. Están fantásticos. Yo fui compañero, trabajamos juntos el Edwin y yo en pandemia. Cuando se hizo el desmadre, estuvimos juntos de jurados en Tengo Talento allá en Los Ángeles. Ah, ok. El jurado éramos Ana Bárbara, Don Cheto, Edwin y yo. Y Don Cheto también, qué personaje. También está muy cagado. Muy, muy. Y entonces pues tuve chance de conocerlo como más personal, más desmadroso. Todavía ya empezaba, güey, pero todavía no era el putazo que ahora son. No, no, Grupo Firme es un fenómeno. Es un chingadazo de... Un fenómeno. Están muy cañones y lo hacen muy bien. La verdad lo hacen muy bien. Tienen que aprender a hacer ese crossover ahora al centro y sur del país. Claro. Obviamente todo el norte y Estados Unidos se la pinche pelan todos. Ahora, híjole, qué cabrón. ¿Cómo puede ser posible que es el mismo idioma, somos latinos, pero siempre hay una barrera ahí invisible que se encuentra presente? Hay otra cultura, ¿no? Incluso de mexicanos que se han ido a Estados Unidos. Sí. Pues sí son mexicanos, tienen la educación mexicana, pero cuando están allá... Me pasaba. Ayer lo recordaba. Tienen otros gustos, otros intereses, otras cosas. Recuerda que jugando fútbol, si de repente yo estaba aquí ubicándome y pues no conocía a nadie, entonces en el fútbol yo juego de defensa y te hablas con tus compañeros, ¿no? Y tienes que saber por lo menos el nombre de tus defensas para hacer las coberturas. Entonces entra un cabrón y digo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamo? Ya sabes, un flaquito, morenito, bigotoncito así, bigote de pubertas. No te entiendo, cabrón. Ángel. ¿Y tú qué me estás diciendo? Ángel. Pusime Ángel, no pinches, ¿no? Sí, Ángel y ya. Esa anécdota ilustra una realidad bien cabrona. O sea, muchas veces también en el pasado... Es que son gustos distintos. No, y enjuiciamos así de, ay, no mames, ¿cómo no vas a ver español si está morenito? No, no. No mames, no hablan español porque les da pena que no lo hablan bien. Claro. Y entonces imagínate la vida que tiene esa banda en que no son completamente mexicanos y tampoco son completamente gringos. Entonces son una nueva banda latina, algunos le dicen pocho, chicano, lo que quieras. El punto es que sí se ha formado una nueva cultura en todo sentido. Tiene sus propios artistas, a ti te ha ido muy bien en Estados Unidos, ¿no? Sí, como que yo apelo también al recuerdo de muchas generaciones y hago ese crossover porque de repente hago también entrevistas en inglés y entonces, pues bueno, ahí está como toda esa generación milenia centenia. Pero tú haces entrevistas en inglés como el escorpián. También, también, sí. O sea, sí sabes inglés. A Will Smith. Sí sabes inglés. A Gerald Asu. A Will Smith. A Malo Wanch. No se te quiso poner así como el Will Smith. Ah, me la pela. ¿Ah, sí? ¿No viste lo que hice con Will? Sí, claro. Que me hice con Will aquí en el pecho. Tuvo quedado. Bueno, lo mismo, a ver, tuvo sus cinco minutos, qué lamentables cinco minutos. Híjoles. Del año pasado y por eso lo van a juzgar toda la pinche vida. O sea, ¿quieres saber cómo te conviertes en la peor persona del mundo? Ayuda a nueve personas y dile a una que no. Sí. Bienvenido, eres un culero. Y entonces, pues bueno, ese güey ya a pesar de todo lo altruista que ha sido, a pesar de todos los éxitos que ha tenido, de lo buen pedo que es, porque esa toda madre el cabrón, pues bueno, la cago y ahora, yo lo puedo entender, pero yo no soy la gente. La gente siempre lo va a tener estigmatizado con ese pedo y él va a tener que vivir con eso, ¿no? Y aprender a vivir con eso. ¿Viste el especial que sacó Chris Rock de la comedia? No, ya me dijeron que está... Está brutal. Brutal, ya me dijeron. Y le mete sus putazos en Netflix. ¿En qué plataforma está lo que está en Netflix? Lo voy a ver. Se llama, ¿cómo se llama? Como indignado en español sería. Como... Outrage. Outrage. Y habla de todo, también está cabrón, pues la comedia que maneja ese cabrón. Si es un sinicaso, güey, pinche Chris Rock. Bueno, pero es que... Y habla de estas cosas, de las redes sociales y de la... Hay un término que sacó, muy bueno, güey, que te da para tema de conversación. Indignación selectiva. Ah, ok. Te indignas. Te indignas con lo que te conviene. Sí, sí. Y te haces pendejo con lo que te conviene. Es cierto. Ah, la voy a ver. La voy a ver. Qué cabrón, ¿no? Oye, ¿y el escorpión tiene opiniones políticas y tiene...? Pues tengo opiniones políticas muy generales. Por lo que yo he visto en tanto tiempo que es como el fútbol, que de repente se pone en la camiseta de un equipo, háblese de política o de fútbol, y se rompe en la madre. Me daba tanta lástima de repente ver a algunos clásicos, güeyes que se agarraban a putazos y veía a güeyes pateando a un cabrón en el piso por el fútbol. Bueno, lo de Querétaro. Sí, que es lamentable, güey, cuando en realidad los que pierdan y ganan, pues están en su casa. Se van a saludar luego en el vestido. Están en la peda. Antes estaban en el barbar, ahora no sé dónde se juntan. Y se limpian las lágrimas. Se murió el dueño del barbar. Con billetes, ¿qué? Se murió el dueño del barbar. Pues, ¿de qué, de...? No sé, se murió, ¿verdad? No mames. ¿Cómo era? Bueno, se murió. El punto es que ver cómo se rasgan las vestiduras por unos y por otros sí me parece bien pinche lamentable, porque la mayoría no obtienen ni madres, y si obtienen algo, obtienen migajas. Oye, pero todo eso se traslada, o sea, está en redes sociales, pero también se traslada a la realidad, ¿eh? Sí. ¿No? Sí, totalmente. O sea, toda esta polarización y rasgarse las vestiduras y matarse. Y hoy más que nunca, en lugar de ser más inteligentes, creo que ahora estamos más pinches divididos. Obviamente, yo lo decía en las redes sociales, no mames, qué cagado, este, ¿qué opinas? No, alguien me preguntó así. ¿Tienes algo en la nariz o qué? ¿Qué opinará? ¿Te molesta? No, yo estoy así. Ah, ¿qué? ¿Qué me quieres hacer? Se te ve una boca muy sexy. Ya me sé. Yo decía, no, ¿qué dirán los políticos? Pues, han de estar bien cagados de risa de cómo manipulan un chingo de gente. No creo que estén cagados de risa de cómo pueden manipular a un grupo de gente que van y chingan a quien no deben de chingar. Y muchas veces los políticos... Se lavan las manos. Y están como si nada, ¿no? Entonces, a ver, cabrón. Si tú, si el escorpión entrevistara al presidente y lo trepara al coche, ¿lo has pensado? O sea, ¿qué le pregunto? Sí, te digo que lo estuve a punto. Lo has buscado, lo has buscado. O sea... ¿Qué le preguntarías? ¿O qué... ¿Cuál sería el objetivo? Pues, porque uno siempre quiere obtener algo de una entrevista. Sí, yo creo que... O sea, lo que hace Andrés Manuel con las mañaneras es una cuestión muy inteligente. ¿Por qué? Porque él controla la narrativa de lo que se... Ya no estoy tan segura que la agenda la ponga él, ¿eh? No, no, pero él habla lo que quiere. Eso sí. Ese es mi punto. Eso sí. Él no necesita que lo entrevisten. Él tiene su propio canal de YouTube. ¿Para qué lo va a entrevistar el escorpión? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, chabuelo. Si él habla lo que quiere, como quiere, cuando quiere, de la forma que quiere. Y entonces, pues bueno... No contesta preguntas. Claro. Él dice lo que cree que es importante. Por eso, pero ¿tú qué harías con él? Pues me encantaría que esas preguntas que no se han contestado, pues sí hubiera una respuesta. ¿Cuál sería tu primera pregunta? Pues yo creo que esta mezcolanza de las izquierdas, derechas y centros, en donde todo el mundo ha chapulineado, en donde... ¿Qué pedo con la memoria de la gente que no se acuerda que todo el mundo ha estado casi casi en todos los partidos? Ah, bueno, pero acuérdate que cuando se van a Morena ya son puros. Obviamente. Puros y castos. Puros y castos. Ya se acabó el pedo. Esa es la respuesta, ¿no? O sea, está bien, chapulinearon, pero hoy ya están en Morena. Sí, y el PRD y el PRI y el PAN juntos, ¡ah, cabrón! Oye, ¿puedo decir algo? No. Voy a confesar. ¿Te parece cabrón? Sí, porque a mí me encantaba el pedo de que sí existieran opciones. O sea, si sucede, ya sé que ha sucedido en muchos estados y en muchas diputaciones, pero si sucede que sea... Si tú divides, el voto se pulveriza, ¿no? Pero si sucede que sea Morena contra el resto del mundo... Ajá. Es como un plebiscito, es sí o no. No sé, cabrón. Es como un plebiscito, yo creo. Sí o no. Sí o no continúa. Exacto. ¿No? ¿Continuidad o no? Un referéndum. Sí, pero sí está pinche, güey. O sea, yo sí me acuerdo que había en esas épocas de los 80, cinco candidatos, seis candidatos y unas opciones. Pero tenías uno que iba a ser. O sea, yo creo que la democracia... Pregúntale a Cuauhtémoc Cárdenas para el PRD. En el 88, claro, claro. Y luego, pues yo creo que nuestra democracia se fue, ¿no? O sea, incipiente, creciendo, desarrollándose, madurando. Lo que sí es que parece ser que ahora sí es el tiempo de las mujeres. Yo espero que sí. A mí me pareció bien triste, güey, cuando Margarita dijo, ya está ahí. A mí me parece que era chingona la opción y me hubiera gustado mucho... Es que no le dejaron de otra. Saber cómo competía. No le dejaron de otra. Pues no, pero se abrió y... Y bueno, pues nos quedamos con las ganas de tener alguna candidata por ahí. Pero entonces el escorpión ha aprendido mucho a lo largo de estos... Es una mierda, yo sé todo, yo sé todo. Pero has aprendido. Yo ya sé qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? No te voy a decir porque... ¡Ay, Dino! No, Dino. No, Dino. Es un spoiler. A mí me gustan los spoilers. La verdad me da hueva ver. ¿Ah, sí? Yo creo que ya se enfrascaron los dos muy cabrón, ¿no? No, no. No, no. Ni Azteca ni Trevi digan... Ya, ya no hay pedo, no hay pedo. Ya hay huevo. Bueno, pero a ver, es una mujer que finalmente salió exonerada, ¿no? Y fue una... Era una chamaca cuando pasó ese pedo, güey. Pues es lo que siempre hemos dicho. Tenía 14 años, o sea, cuando conoció a Sergio Andrade. Y está bien pinche, y hay declaraciones lamentables que se ven en entrevistas y demás, pero si te metes a un pedo psicológico, quítale el nombre de Gloria Trevi, si te metes a alguien que haya vivido eso, pues sí le lavan el coco cabrón y se siente acorralada y dicen cosas que no están chidas. Hay hasta películas y documentales de eso, Scorpión, o sea, que te lavan el cerebro y hay sectas y hay esto y hay el otro. Se me fue el pinche nombre, el síndrome de Estocolmo. Ah, el síndrome de Estocolmo, que te enamoras de tu secuestrador. Y quítale el término de enamorar, empatizas. Empatizas con tu secuestrador. Justificas un chingo de cosas. Pues como la joda. A ver, cabrón, te secuestró, cabrón, no mames. No es tu amigo, no es tu amiga. Te hizo esto y esto y esto, y ya después entiendes, y ya después dices... Te cae el veinte, ¿no? Sí, sí, sí. Y estuvo bien culero. Sí. Entonces, pues bueno. Pero tú, yo insisto en que has aprendido mucho en estos años. Yo he enseñado. Ah, ya, escorpión. Ya, escorpión. Saludos, escorpión. Saludos. No, y hablando en serio. No, y cómo te haces, güey. O sea, le mando por más, nada más de dos besitos. Bueno, ¿qué quieres que me lo eches? Yo no tomo shot. No me gusta el shot. No me gusta. ¿Por qué te gusta? Me gustan más los besitos. ¿Cuál es tu vicio, Adela? El cigarro. Ajá. El que ya no es cigarro, ya es el vape, pero sigue siendo un vicio. ¿Qué es? ¿Es nicotina? Nicotina. Ajá. Tú no fumas, ¿verdad? Es que huele a... Alex y fuma. Ah, hierba alegre. No te hagas... No, no nos hagamos. Alex y fuma. Así huele, ¿no? Pues... Ya están hasta el pito. Ay, no me hables de los olores, porque hace rato un olor me puso muy nerviosa. Ah, cabrón. Muy nerviosa y ya estaba yo. ¿Cuál? Que si el incienso y que... ¿Te olió azufre? No. ¿A qué? ¡Peor, güey! A pedo. No, no, no. ¿Qué? Dime. Ay, luego te digo. Es que estoy pensando muchas posibilidades. Un demonio, un güey que no se bañaba. No, nunca vas a saberla. Una aleja que le olía la patufla. No la vas a saber. Luego te lo... ¿Qué le olía? La patufla. No. Un culero que no se bañó la entrepierna. ¡No! ¡Ya! Yo soy muy sensible. Hay que lavarse bien ahí. Yo soy muy sensible con los olores. Güey, ¿cuánto tardé? O sea, me cambié de ropa, me hice, me puse... Sí, claro, porque sientes que se te meta aquí y se te queda así de... No, no, no. Horrible, horrible. Y no es un olor desagradable, o sea, de entrada, pero luego se convierte en insoportable. Que dices, ya no huele, pero va como tarde los ojos. No, ya luego te platico, luego te platico. Pero sí, yo soy muy sensible a los olores. No, no te voy a decir. ¡Ah, ya tampoco! No quiero decirme nada. Porque no es tan culpable la persona, no es tan culpable, es un asunto natural. Hola. Ajá, ajá, ajá. Hay una serie que pasa así, haciendo spoiler, una de Christoph Boltz. Ok. No sé si lo has visto. También en Netflix, que es un güey como súper obsesivo y... Con los olores. No, de todo sentido. Ah, en general. De repente empieza a oler, llega una empresa a ser consultor, una empresa de desarrolladores de videojuegos y hay, no sé, 50 personas. Ok. Y después, huele como a huevo podrido. No mames, es un olor. Y cita a los empleados que estaban en su piso para olerlo uno a uno. Para ver quién llevaba el huevo podri. No, él olía a huevo podri. Lo que tú estabas diciendo. Dice, eres tú, cabrón. O te bañas ahorita, te limpias, o te corro a la ver... ¿Era él? Él era el empleado. Porque hay personas que no eligen oler como huelen. Ah, es lo que te he dicho, ¿no? No, nada más es su... Entonces seguramente ese güey olía así. Es su PH. Sí, sí, sí. Y un pinche histeria. Sí, exacto, tu pinche histeria. Oye, pero tú te imaginabas, la verdad, después de ese primer video con el Güerevers, superaste al Güerevers, güey. Siempre me ha dado pelado, eso es una realidad. Pero... Pero, pero sí... Digo, lo queremos mucho al Güerevers, pero... Que se vaya la chingada el pendejo. No, dígase eso. Es tu hermano carnal. No mames, que va a ser mi hermano ese pinche chango. Es tu carnal, ¿no? Que se vaya a hacer sus apuestas y viajar por el mundo. A ver. Este, a ver, lo que trascendió con el rey, el dios del internet, el escorpión dorado, pues sí, obviamente, pues nunca te imaginas por cómo eran los medios en aquel momento, por cómo era la comedia en aquel momento. ¿Quién se iba a pensar que pudiera el escorpión hablarle así a quien sea y se cagaran de risa y contestaran y se armara eso? O no contestaran que se vaya. Ese, ese era el pedo. Y existían algunos ejercicios en Estados Unidos como Between Two Friends, no sé si lo viste. Sí, 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 sí. Que era sketchado y era guionado. Ok. Y ya sabías que te iba a preguntar uno y el otro contestaba. Era cosas personales y cagadas. No me acuerdo una pregunta con Bruce Willis. ¿Qué? Y dice, ¿quién es tu hijo favorito? ¿Aston Coche? Y ya se trataba de aguantar la risa. Está buenísima. Se aguantaba la risa. Pero bueno, ya sabían por dónde iba el putazo y ya aceptaban. Eso estaba bien chico. Que no mames, ¿cuándo? En México. Los mexicanos, los latinos van a tener la madurez sentimental para decir, órale, la luz emocional, para decir, sí me cago de risa. Sí, órale, el entro. Y de la banda famosa, famosa, el primero fue el pinche Eugenio al revés. Ah. Cuando Eugenio lo hizo, todo el mundo lo hizo. ¿Qué estaba pasando con Eugenio en eso? Es la primera película que saca. Ok. Y entonces fue como un ejercicio de, bueno, vamos a entrevistarte. Y entonces fue como, no mames, tu primer película, ya estás rujo, ya retírate el nepotismo, metiste a tu vieja, ta, 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 ta. Y entonces él aceptó y echó desmadre y se defendió. Y entonces la gente entendió mucho de lo que es el pinche humor ácido más allá. Eso por un lado, pero por otro lado aprender a reírte de ti mismo, ¿no? Sí. Alguna vez platiqué, por ejemplo, uno de los blogs con el escorpión, con Eugenio. Un escorpión al volante. En ese momento, por sugerencia de ellos, le pusimos escorpión al volante con el discapacitado squad. Ok. Que era el cojo feliz, Alexis ojitos de huevo y Kike bien parado. Ok. Parálisis cerebral, ceguera y cáncer, ¿no? Ok. Y cogea, porque se le hizo la rodilla más chiquita. Y se hizo un pinche humor ácido y negro, interpretado y encarnado por ellos, de cómo están tan superados en muchos de sus pedos. Y, de hecho, se basa su comedia en eso, que ya era estar en safe, ¿no? Todos traían protección y nos pegamos con todo, pero a nadie le dolía. Y se vacunaron y, claro. A nadie le dolía y se valía porque todo era consensuado. Bueno, es lo mismo. O sea, vamos a reírnos de nosotros mismos, de nuestros problemas, de nuestros rollos, de nuestros... Y lo platiqué con Eugenio, y me decía, güey, no mames, siempre quise hacer un humor así, pero pues no se presentaban las circunstancias o los protagonistas para hacerlo, ¿no? Y en ese momento, pues bueno, se mostró, ¿no? Y hoy estamos más dispuestos, ¿crees? Híjoles, ahorita está difícil. Es lo que te digo, es que estamos en arenas movedizas, no se alcanza a afianzar el suelo, entonces no sabes dónde vas a pisar, donde pises puede ser que pase o no, o sea, así de polarizado. Ahora, lo bueno del escorpión es que se puede dar las licencias que quiera, ¿no? Puedes ir pendejada. Me lo ha permitido, me lo ha permitido durante tantos años, yo soy... Es un chiste, las entrevistas es un chiste que hago durante 14 años, entonces ya se entiende un poco cuando he hecho desmadre y cuando le digo al wherever chinga tu madre. Exacto, exacto, es la misma. ¿Entiendes? Es la misma. Te cagas de risa. Ah, pues claro. Porque es un desmadre y es un consenso en el que él puede responder al escorpión dorado, pero en realidad le está respondiendo un chingo de gente. Exacto, pero el consenso no quiere decir que nos pongamos de acuerdo, el consenso es vamos a jugar. Exacto. Y vamos a divertirnos y vamos a reírnos de lo que adolecemos, de lo que nos lastima, de lo que nos duele, y es una manera de catarsis también. Totalmente, sí, terminas hablando de muchas cosas que en otras circunstancias no lo haces. No lo haces, claro. Que has huido de hacerlo, de hecho. Claro. Y entonces, pues bueno, se convierte en terapéutico. Ahora, ¿has pensado en dejar al escorpión? Eh, el escorpión. La verdad. Un día va a desaparecer, yo estoy ocupando un cuerpo mortal. No voy a avisar cuándo, un día me les voy a ir, pellejos. Pero ¿cómo que estás? Un día, aprovechenme. Pero si eres el Dios. Sí, pero yo aparezco cada mil años. Vengo, saludo, soy el Mesías de la verdad. Y te vas. Y me voy. Y te vas. Ok. Un día voy a desaparecer. Un día pasaron más de no sé cuánto si no se ha aparecido. Ok. Pero yo sí, porque tengo más tiempo libre. Ok. Pero sí lo has pensado. Tendrá que haber todo lo que tiene un principio, un fin. ¿No? Y a veces tú lo decides y a veces que no. Pero es un personaje que sigue dando. Sí, sigue dando. Y a lo mejor mi presencia se encuentra después en redes sociales, en dibujos animados o no sé. ¿Te lo han propuesto? Sí, también ya hemos desarrollado algunos pilotos y hay interés. Y ya, este vieja, está muy cagado. Soy un pinche superhéroe, entonces imagínate las posibilidades. Sí, eres un superhéroe. En dibujos animados, las posibilidades que existen también son infinitas. ¿Y cuáles son tus poderes, Scorpio? De omnipresencia, superpotencia, erección infinita. Léstame la mano, ven para acá. Lo ha de tener así de chiquito. Lo ha de tener ni un chiquito, güey. Lo tengo así. Caso del once. ¿Tú dirás? Caso del once. No soy americano. Ah, no es tan grande. Vamos. A ver, que tú seas una atascada. A ver, yo soy nueve. A ver, ponle. Por eso. Ponle otro, cabrón. Eso. Ah, ándale. Sí. Ay, tenés bien apretadita de la punta. Sí, soy apretadita. ¿Soy o estoy? Las dos. Son los avances en la ciencia, compadre. Muy bien. Salud. Vamos a brindar con los avances de la ciencia. ¿Te gustan los maduros o los jovencitos? Jovencitos. Bueno, a ver, depende. Jovencitos, jovencitos. No me gustan de tu edad. Ah, eternos. Ah. No que te vas a morir en algún momento. No, me voy a ir. Ah, no es lo mismo. Pues ya, subir ahí al espacio sideral. Ok. Sí, ya. Eterio. Eterio. Eterno. Eterio y eterno, claro. También eterno. Eres eterno. Ok, ok. Sí, tengo... O sea, ¿a poco el escorpión nunca se ha metido con un hombre? No, pero sí me junto con muchos de la comunidad porque todo lo que no se comen yo me lo ceno. ¡Ah! Está bueno. Me cañé, me suena a toda madre. Pues claro, pero... El otro día estuve... Bueno. Subía muchas dragas al volante. Había los de... ¿A quién subiste? La más draga, a Letal y su pandilla. Letal es fantástico. Está de huevos. Aparte lo has visto sin caracterizar. Es un caro. Así, no mames. No te hagas, por favor. Oye, bien pin... ¿Nunca te has dragueado? Pues ellos dicen que esto es una especie de drague... No, no, no. Deberías de draguear. Ellas dicen... Letal te puede draguear increíble. No mames, hace unas cosas bien cagadas. Cuando se pone de Úrsula y... No, no. ...Busla y... Está muy cañón. Maquilla cabrón. Cañón, eh, cañón, eh, cañón, sí, está cañón. Cañón, eh, cañón, eh. Y este... A ver, yo estoy bien pinche grandote ese cabrón. Me saca tres centímetros. Me quiere sacar quince, pero no. Me saca tres centímetros. Ok, ya sabemos cuánto mil. Es el promedio. Es el promedio. Pero es cuando hace frío y está dormido. Ok, ¿y el escorpión solo con mujeres? Sí. Sí, este... Te lo dije, soy un vasito de agua, nadie me lo niego. Ok. Pero sí, yo... ¿Y estás casado? ¿Tienes hijos? A veces. Las mujeres quieren de suvenir un hijo mío. Ajá. Y dice, ay, escorpión. A ver si hay un escorpióncito. No, pero ahora ya que no adquieren tanto compromiso, ¿sabes cómo me gritan? ¿Tú? ¡Escorpión, hazme un hijo sin el hijo! ¡Ah! Exacto, pero sin el hijo. Oye, ¿ya se entendió más tu personaje? Porque acuérdate que sí hubo una época que... ¿Cuándo, Adela? Ay, ya. Jamás ha existido. Ya, escorpión. No entendían al personaje misógino. No lo entiendes. No lo entiendes. Que no soy misógino. Pero acuérdate. ¿Cuándo es misoginado algo? Si fuera misógino, podría estar con las mujeres que he estado... ¿Ya fuiste mal leído o mal interpretado o ya se entendió más y mejor? Yo soy responsable por lo que digo y por lo que hago, no por lo que la gente pendeja entienda. Ah, ok. Estás hablando del escorpión. Así es. Entonces, pues bueno, hay veces que pues ahí está y no lo entienden. Algunas personas y se sacan de pedo y no entienden por qué tengo las entrevistas que tengo, los videos que tengo y me invitan a los lugares que me invitan. O sea, pero ahí estoy. Bueno, pero eso es una explicación, pues tiene una explicación bastante lógica. ¿Cuál es? Pues que eres muy talentoso, muy trabajador. Ya sé, ya ni me digas. Y humilde. Y muy sexy, exacto, muy sexy. Ah, también. Cachondo. También. No, entonces por eso estás donde estás y vas a los lugares donde vas. No hagas así, escorpión, por favor. Sí, es que se cae una gotita. No me eches tu veneno, escorpión. No me eches tu veneno. Pues sí, y lo disfruto, ¿eh? Este, me la paso toda madre. Oye, y de pronto extrañas al Alex o el Alex al escorpión o ya, de pronto ya se confunde uno con el otro. No, o sea, él tiene su pelo. Yo tengo que decir que no, ¿eh? Porque él cree en esas pendejadas como el amor y que tener hijos está chistoso, pinche pendejo, loba. Jugando con sus hijos, pinche ridículo, loba. ¿A qué juegas? Pues si el otro día se fue a la nieve con ellos a esquiar y a echar un desmadre, pinche inmaduro de mierda. Ay, no, qué bueno. Mientras tanto yo con sexoservidoras. Ah. Que me daba con que sí, has, obviamente. Bueno, en realidad tú eres un sexoservidor. También. No. Es un servidor público. Esa. No del gobierno, sino porque lo hago público. O sea, haces un servicio a la comunidad. Entonces sí, no tenemos nada. Hazme un servicio, ¿no? Cuando quiero. Hago paquetes para empresas cuando quiero. Aquí tienes, mira, ya vi aquí a esas señoritas. A esas señoritas. A la pinche maca cada vez que me ve como que se arrepiente. Vaya a decir, no me pase a gustar, no me pase a gustar. Y este, entonces sí, nada que ver con el pinche Alex, ese pendejo, ¿no, mami? Hace conducciones de Disney y de los superhéroes, pinche inmaduro. Hace entrevistas, chingonas. Hace entrevistas, ¿no, mami? ¿Eh? ¿Doblajes? Hace doblajes. ¿Cómo dobla? Un actor de doblaje. ¿Cómo se dobla? ¿Cómo dobla? No, dobla, dobla, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Lo último que hizo de Super Mascotas, ¿viste de Super Mascotas? No. ¡Ah! Porque tú sí maduraste, muy bien, saludo. No, pues es que ya no tengo hijos chiquitos. No hay pedo. Deja que tenga nietos. Deja que tenga nietos. Hazme lo que quieras. Hazme, pero sin el hijo. Hazme un hijo sin el hijo. Hazme lo que quieras, ya es una imposibilidad. Hazme lo que quieras, Scorpio. Hizo a Ace, la mascota de Batman. Ah, que está padrísima, me dicen, ¿no? Está muy chigona. No, no, perdón, me cagan en el pinche cine también. A ti te cagan. Y los superhéroes también me cagan. Pues es que te quieren venir a hacer la competencia. Ah, pues todos me la pelan. Todos te la pelan. A ver si este año dice el Alex que está así a punto de cerrar también otro personaje en dibujos animados en una película. A ver si es cierto. ¿Cómo el Alex? O sea, para hacer doblaje de otros. Ah, para hacer un doblaje de un superhéroe. Seguro, sí, seguro, sí, es muy bueno. Está cabrón ese güey, sí, digo, no, mamá. Sí, caray. No comulgo con sus gustos, pero verga, está bien, cabrón. Oye, pero entonces, ¿cuántos hijos tiene el Alex ya? Dos. Uno de once y uno de seis. Ok. Cagantes los dos. ¿Cómo está la mamá del Alex? Sabrosa, pero, ah, cómo es mamona. ¿Cómo está? ¿No le gusta el escorpión? Ya me han pedido todas las... Sube a la esposa de Alex Montiel con el escorpión dorado y no quiere. No quiere. No quiere. No quiere. ¿Por qué? Sí, háblale, háblale, háblale. ¿Tiene el teléfono de la esposa de Alex Montiel de casualidad? Ay, sí. Mándamelo por Bluetooth, amigo. Mándamelo por infrarrojo. ¿Cuál rodada te ha gustado más? ¿Con quién te ha gustado más ir en el coche? Este... Ah, es que hizo mucha. Bueno, Carla Sousa, 24 millones. Sí. Eso no sirve. ¿Qué onda, Popo? Sí, bueno, se encuentra la esposa de Alex Montiel. ¿Qué onda? Perdón, le voy a pasar a Adela Micha. No. Sí. Sí, estamos al aire. Acércalo a tu micrófono. Hola. Cierto. Sí, Dana, ¿cómo estás? Me agarraron en el día en paz agotado del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hiciste, mana? Ah, es que ayer me fui al gimnasio. Ajá. Entonces, no había hecho pesas desde hace muchísimo tiempo. La hice pesas. Y de verdad que me cayó pesadísimo. Es Soraya Jiménez. Pero todo bien, todo bien. Oye, y luego al otro... Sí, oye. Oye, Dana, que si te subes al coche con el escorpión, Ay, no puedo, me da miedo. ¿Por qué? No pasa nada, yo ya me subí, mana. No sé cómo lo lograste. Ay, pues súbete, Dana. No, pues no. Vamos a comprometer a Dana que se suba. Ándale. ¡Que se suba! ¡Que se suba! O no te deja el Alex. No, el Alex sí quiere, ya sabes. Pero me da miedo por el escorpión. Es muy raro, no sé. Pero siempre me ha dado miedo. No te voy a hacer nada que no te haya hecho. Que no te va a hacer nada que no te haya hecho. Pero eso sí, no le creas nada. Todas nos dicen lo mismo, mana. Exacto, exacto. Exacto. Por eso, súbete a Charden, madre. Pues súbete conmigo. Órale, va. ¿Vamos? ¿Vamos? Si te subes conmigo. Órale. ¿Con usted, Dana? ¿Es un compromiso? ¡Besos! 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 ¡Besos de tres! ¡Besos de tres! ¿Qué les pasa, ya ves? Están bien locos, Ana. Pero vamos tú y yo. Vamos con el escorpión y nos protegemos de su veneno. ¿Cómo se ha portado contigo, eh? Conmigo bien, bien. No me ha acariciado, no me ha tocado. Todo bien. No te pongas roñosa como con Kareli. Métale una madriza como a Kareli. Díceselo. Oye, pero tienes razón. Oye, mana, pero... Adela, ¿sí es una dama, sí? Sí, Adela es una... Adela, sí es una dama. Adela, sí es una dama. Adela, sí. ¡Ena exilusiva! ¡Fuertes declaraciones! Sí, pero también el escorpión. También el escorpión. Nada más le andabas mirando ahí. Es un dios. Es un cusco, ¿no? Es un cusco. Ah, sí, júntense ya. Es un cusco. Sí, es un cusco. Mana. Cuéntale, cuando te subía de la... No, yo le quitaba la mano a cada rato, eh. ¿Quitaron algo? O sea, ¿cortaron algo que no haya visto? No, no, todo salió, todo salió. O sea, no está la chica. Ah, no, no se me ha tocado. No, la chiche, no. La chiche es la que le veías a Carelli todo el tiempo. Pues, ¿cómo no se lo voy a saber? Es lo único que se le ve para donde le voltees a ver. Es verdad, es verdad. ¿Nos vamos a trepar? ¿Nos vamos a trepar juntitas? Sí, el próximo año. Ay, no, Dana, ya. También. Ojalá, de dicha expectativa de vida chingón. Exacto. En 10 años. No, ya, en estos meses, ¿va? Para escena del 20-24. No, Nel. ¿Ves? ¿Ves lo que tengo que leer? No, ya habías dicho que si yo me subo, tú también. Seguro, Adela. Pasamos por ti. Ahí está. Estaría padrísimo. Vas primero por ella, luego pasan por mí. ¿Dónde vives? Y luego vamos a Palacio Nacional. No. Pinche bomba de video. No, hay un chorro de vallas ahí. Pasamos por Kareli, por Claudia. Ay, no. Por Carla Soppa. No, no, no. ¿Por qué no me subo? Yo no pensé en Kareli. Tienes razón. Tienes razón. Pero tú y yo juntas sí podemos con este, Scorpio. Seguro. Te mando besos, mana. Un beso. Besos. ¿Eso qué, sí, qué, sí o qué? No sé. Dice que quién sabe. Ya me pregunto. Váy, Scorpion, bórtete bien ya. ¿Qué traes puesto? Nada. ¡Ay! Ya se me va a lo que... ¡Ay! Nos vemos. Así quédate. ¿De dónde te sale tanta mamada, güey? Es increíble. Ay, no has visto las que me dan. ¡Ah! No le bajes la esposa a nuestro carnal. No, yo no estaba hablando de... ¿Cómo se llama ella? Dana. Dana. Dana, Dana. Dana, Dana. Me suena, me suena. No la andes confundiendo. Oye, eres lo máximo, Scorpio. Ya sé, ya me me dices. Vas a jugar, ¿no? Ah, chingada. ¿Tú me vamos a jugar otra cosa? Sí. Llevamos aquí, pinche, me parece aniversario de Adela Mincha esto. Llevamos 10 años aquí, 10 horas. ¿Te parece maratón? ¿Tú vas a sacar? ¿Quieres que te meta la mano ahí? No, aquí, mira. Aquí. Aquí. ¿Tú? ¿Te saco un papelito? Sacas un papelito. ¿Tú lees o yo leo? ¿Cómo? ¿Ya aprendiste a leer? No soy como tú, dicha escorpión. Yo fui la que leí tu primer reportaje. Que si ya sufriste tu cuarta transformación. No, yo llevo la treceava ya. ¿Ya la treceava? La fase trece. La fase trece. Entre más me lo digas, más me pongo un guantejo. Ya vas a hacer el bar mitzvá. Ya. Ya. Ya vas a hacer un hombre. Ya lo voy a hacer. No, piden tu opinión de la cuarta transformación. ¿Esa es la pregunta? Sí. Ay, la pinche cuarta transformación. No mames. A ver, la cuarta transformación yo la traduzco como parte del posesionamiento de marca. Ok. Cada quien vendemos algo, ¿no? Cada quien vende entretenimiento, vende unos tenis, vende muchas cosas. Y aquí están tratando de hacer una marca que les dure un chingo de tiempo. Ok. Lamentablemente, lo que está bien pinche es que, como saben, y más en estos últimos tiempos, como saben que el sexenio se acaba, pues, güey, aprovechan y agandallan y tratan de hacer todo lo que pueden hacer durante su tiempo. Porque saben que luego viene otro y borran todo. Corren a todos. Todo el mundo se queda sin trabajo. Y eso ha pasado durante un chingo de sexenios. Y esperemos que no suceda así después. Pero es lo más natural del mundo. O sea, es una marca nada más. Es una marca. No pasa de ser una marca. Pues, no es una marca que quieren que siga y siga. Pura publicidad. El pedo es que si alguien llega con otra marca, pues, va a quitar esa marca y va a poner otra vez la suya. O sea, yo otra vez... Pero ese es el pedo, ¿crees? Ese es el pedo durante años. Ah, ¿y ahorita? Ahorita lo que está haciendo esta cuarta transformación, pues, es eso. Obviamente, pues, se tiene que acomodar todo el desmadre que están haciendo. Y, pues, como cada quien quiere jugar con sus propios carritos, pues, el moverlos de un lugar a otro, el hacer la mudanza, es un desmadre. Y aquí están sufriendo las consecuencias muchas personas, ¿no? Ok. ¿Tú entre ellas? No, yo no sufro. Yo soy una pincha pistola. ¿Tú nunca lloras, Scorpión? A veces me llora el cíclope, pero... El Alex llora. Jamás, no mames. ¡Álex! ¡Ni que fuera Mariquita! ¡Álex! Yo, tal vez, tú no tienes misóginos. Saca, mete la mano. No, Mariquita es de las... Ajá, mete la mano. De las catarinas. A ver. No, jamás llora el cíclope. A ver. A ver. Dice, Adrián Marcelo o La Mole. Ay, aparte. Par de pendejos, no mames. No te hagas, no niegues a tus amistades. El Adrián Marcelo es tu amigo. ¿Son mis fans? No, pero es tu amigo. ¿Cómo va a ser mi amigo? Porque lo he visto dos veces de mi puta vida. ¿Adrián Marcelo o La Mole? Quédate con uno. La Mole, porque hay más de dónde agarrar. ¡Ah! Hay más chile. No, chile no. En el mole hay varios chile. En el mole, ok, otro. A ver. ¿Y en las bolsitas hay cositas? Ah, son regalitos. ¿De qué no habla el escorpión? Ajá. ¿De qué no habla? Bueno, uno de los temas que no hablo es cuando veo que está involucrado algún chavito, algún niño. Ok. Prohibido, güey. Prohibido. O sea, con los niños no. Pasarte de lanza con los chavitos. Ok. Porque cuando alguien está, por ejemplo, me pasa cuando analizaba videos y estaba metido un chavito que se les hacía cagado, por ejemplo, que dijera groserías. Entonces, la crítica era al pendejo que lo está grabando o a los pinches mayores de edad que están provocando que el niño esté siendo expuesto de esa forma. Claro. Entonces, sí. Y cuando voy en la calle o estoy en algún acto público y se acerca un niño, ¡pum! No digo ni una pinche grosería. No corto. No digo ni una sola grosería y respeto mucho lo que... O sea, lo haces como de superhéroe y divertido. Exactamente. Lo que ven ellos es una pinche figura imponente echando desmadre con una voz extraña. Ajá. Y una máscara. Y que su mamá está bien caliente y su papá está cagado de risa. Entonces, dicen, no, pues algo debe tener este cabrón. Ok. Pero te comportas distinto. Totalmente. Entonces, con los niños no. Con los niños no. Con los niños no. No. ¿Y qué opinas de Chumel? ¡Ah, no! Es pregunta. Yo pensé que me ibas a preguntar de algún postre. Dice, no. Por eso, ¿qué opinas? Es un pendejo. Es un pendejo, sí. El Chumel. A ver, pues ese güey también lo han culpado durante años de ser el mensajero de muchas cosas. Y también donde la ha cagado es que piensa que lo que sucede muchas veces, que sus palabras no tienen consecuencias. Todo lo que digas tiene una consecuencia. Todo lo que expresa. Hoy más que nunca. Hay mucha resonancia. Hay mucha resonancia. Sí, y creo que es parte de las lecciones que nos ha dado la vida en las redes sociales. En esta época. Que lo que digas tiene una consecuencia. Desde la más tonta como una risa hasta la más importante como una demanda. Sí, sí. O como que salgas en la mañanera cada cinco minutos o que seas trending topic. Ok. Bueno, seguramente Chumel se está convirtiendo en lo que te digo, un provocador profesional para que en la medida de lo posible él vaya calculando el nivel de bomba que va a aventar, la magnitud que va a tener a la hora de él poner un tuit o expresar algo en sus videos. Por algo lo hará. Sí, pues algo lo hará. O sea, tiene su estrategia, ¿no? Y como cuando pasó lo de la conapred y muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, el escorpión sí es perfecto. Obviamente. Sí, porque es Dios. Yo jamás me he equivocado ni me volvería a equivocar. No, jamás. Nunca, nunca la has cagado. Nunca. La única vez que la cagué, me acuerdo muy bien. A ver. Fue el día que pensé que la había cagado y dije, ah, no, no la cagué. Y entonces ya me di cuenta que soy perfecto. ¡Ay! ¿Qué cual fue esa vez que pensaste que la cagaste? Yo ni me acuerdo porque no la cagué. Loret o López Dóriga. Mira, vuelvo a lo mismo. El güey, el güey que ahora resulta nada más porque entrevisté a la peli de Chim Chambau. Exacto. Este, pues, güey, Loret es compa, güey. ¿Sabes dónde coincidimos la última vez? Pues trabajaste con Loret. Ahorita, en el pinche avión a Catar, íbamos así pegados asiento con asiento, éramos vecinos de asiento. ¿Y se la pasaron cotorreando? Sí, platicamos ahí en el desmadre de cómo promovieron el AIFA. Ah, ok. ¿Sabes quién, Ricardo Salinas? Sí, claro. Que dijo, ¿ni hay tráfico? Pues no, llegando en helicóptero, pues no. Exacto, ¿cómo va a haber tráfico? Me cae a toda madre Loret. Y López Dóriga nunca ha echado cotorreo, por eso elijo a Loret. López Dóriga jamás es cotorreo. Pero además trabajaste con Loret, ¿no? Yo no. Ese güey me pide oportunidades a cada rato y consejos. El Loret. Sí, pero se la pela. Ay, cuéntate. Alex, ¿cómo me los das a mí? Ah, el Alex, el Alex. Te los doy a ti lo que quieras. Sí, mis consejos. ¿Cómo se domina al escorpión? Ay, con esos pinches ojos y esas sonrisas. ¿Cómo? ¿Qué quieres? Todo. Algo así que... ¿Cómo? Es que yo confundo el amor con las ganas de ir al baño. Tú háblame bonito ya. Así se domina el escorpión. Tú así. No sé los demás. Pero yo así. Sí. Oye, me domina. Es que ese es el pedo. Cuando haces... Ahí va. Cuando haces las cosas desde la no necesidad, pues no tienes cadenas que te estén atando a... a ponerte sobre los intereses de alguien más. O sea, por ejemplo, cuando voy a alguna televisora, se frustran cabrón porque no pueden amenazarme con nada, ni con vetarme, ni con... O sea, les causa mucho conflicto cuando tienen alguna negociación conmigo. Porque si se acercan conmigo para que yo vaya de invitado o a algún programa de colaborar, pues digo, ok, vamos a jugar, vamos a echar desmadre juntos. Este... Pero de repente que me quieran paquetear y esas pendejadas, ¿no? De aquí, 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 ya, ya. Sí, alguna vez que voy a Televisa, ya sabes, pues todo mundo... Ah, y una vez que está aquí, ¿por qué no pasa? No. A Foro TV y luego al nocero. Y le pagamos... Y me dan una cantidad, ¿no? Güey, no mames. Eso lo gano con un tuit, cabrón. No lo hago por necesidad. No te estoy diciendo no porque quiera ver cuánto me ofreces, güey. Porque dinero no necesito, como si estoy cabrón, soy un dios, no lo hago por necesidad, entonces me puedo dar el lujo. Nunca has tenido, nunca has sentido la necesidad. Jamás en la vida, solamente es sexual. Pero fuera de eso, no he sentido ninguna necesidad. Ay, y luego cuando tienes la necesidad sexual, ¿qué haces? Ay, sí. Pues una de dos. Pongo un tuit o... Me hago justicia por mi propia mano. Ok, otra. A ver. Ya, ahorita nos vamos, espérense. Espérense, muchachos. Es que ya no tienes cusa. A ver. El veneno de la escorpión sí es tan letal. Ay, no, no. Obviamente... Es el efecto escorpión. Es muy letal. Donde sea que me paro... No compares el efecto. Aquí se hace un desmadre. Piso chingón. Corcholata o taparrosca, porque vas muy letal. Corcholata, pues la que está pegada en la botella o tirada en el piso. Por eso, corcholata o taparrosca, ¿qué prefieres? ¿Taparrosca? ¿A qué te refieres con taparrosca? El que le abres. Ay, eso qué, la analogía. La corcholata son los que estaban tapados. Ah, ok. Y ahora los taparroscas. Es que yo conozco una cerveza de corcholata y otra de taparrosca. Aunque las corcholatas también ya son taparroscas. El escorpión. ¿Se pica solo? Pues jamás. Ay, ya, escorpión. A ver, que me alcance no quiere decir que lo vayas. Ay, ya, escorpión. Querer no le significa, no necesariamente el poder significa que lo vas a hacer. Oh, sí, pero ¿te picas o no? No. ¿Qué es lo más sucio que ha hecho el escorpión? Ay, este, limpiarme con un calcetín. Ay, ya. Eso le puede pasar a cualquiera que no vaya a Veracruz y haya baños de estos baños nuevos y tan limpios que puso el gobernador. Bueno, ya te limpias con lo que hay. No, mames. Como perrito con la tierra. Ay, escorpión. Ay, guacala. ¿Hay algún antídoto contra el veneno del escorpión? El amor. Ay, me salió romántico. Como dijera Oscar Bruno, el amor es la respuesta. En mi caso, el sexo. Ay, no, ya te chingaste porque dijiste el amor. Yo amo el amor, no hago sexo. Pero contagió el Alex Montiel. No, esto ya te lo pregunté yo, vale madre. ¿Qué le dirías a AMLO? ¿Denis Merker o Enrique Acevedo? Ay, cabrón. He visto más a Denis. Me cae mejor. Bueno, lleva más tiempo. Sí. Ay, no. El otro güey vale pito, ¿no? No sé, ¿lo has visto? No, por eso te digo. En mi mundo, Denis Merker. Ok. Scorpión, ¿qué es eso que no tiene hueso? El pescueso. ¡Ah! ¿Te gusta la cincueso? Ah, sí. Ah, pero estamos hablando de alitas, obviamente, ¿no? Claro. Dices, la boles. Exacto. La boles. Ya tú ya eres muy acá. ¿Claudio o Marcelo? Ah, cabrón. No mames. ¿Puedo decir Ricardo? ¡Ah! No mames, ahí sí está muy cabrón, güey. No, pues no, güey. Yo no voy a votar, güey. No vas a votar. ¡Mi madres! Pero el Alexi, ¿no? Yo creo que tampoco. A ver. No. ¿Te confieso algo? ¿Nunca has votado? No he votado en las últimas elecciones. ¿Por qué? Porque no hay nadie que me identifique con su pedo, güey. Y es mi forma de decir, güey, pues no. ¿No? No, no. O sea, se trata, neto, se trata de votar por el peor es nada. No, pero hay que ir a votar aunque tal. Es como la pinche religión, cabrón, ¿no? Yo me siento... Bueno, yo no, pero hay gente que yo conozco como Alex. Se siente súper villamelón diciendo que es católico o que es de otra religión porque realmente no comulga con todas las ideas. Pues qué chingón decir, ah, esto sí, esto sí, y esto no, y esto no. Ah, cabrón, ¿eres o no eres? Esto, pues, en mi caso, no puedo responder. Bueno, pero ve y tacha tu voto. Anúlalo, pero ve. Ah, sí, pero si tú me estás dando dos soluciones, déjame tacharlo. Ah, exacto, o sea, ¿no te identificas con ninguno de los dos? Ay, no lo metas, ay, no te identificas con ninguno de los dos. Pues no, no mames. Ok, ok, ya. Pues sí. Calladitas. Es lo que dice aquí, escorpión, calladitas. ¿Nos vemos más bonitas, escorpión? Ay, no sé, a mí también me gustan las gritonas. No, no se callen. No. No, ni madres, eso sí no. Hay que ser la de pedo y hay que decir lo que quieras, no importa quién seas. Aunque seas el dios del internet. Sí, tienes que expresarte y decir lo que quieras. Y es parte de lo chingón de esta pinche vida. Escuchar. Sí gritar, pero también escuchar. No nada más grites a lo pendejo, nada más para no dejar hablar. Ok. Grita y di lo que tengas que decir. Y escucha para ver qué opina lo demás. Y tal vez puedas aprender algo. Sí, tú puedes aprender algo, pero hasta tú puedes aprender algo. Hasta yo que lo sé todo. Exacto, hasta tú puedes aprender algo. Cántame, ¿no? Claro. Ah, cántame para despedirme, lo que tú quieras. Pongo canción, ah, no, nos desmonetizan. No, no, sí, nos bajan. Y te invité para ver si me va bien así. No, vamos a atrás de la cielo. Súbeme el rating, ándale. ¿Qué quieres que te cante? Lo que tú quieras. ¿Qué quieres? Una cosa linda, sí. Ahorita que estamos hablando de los divorcios, AM. ¿Crees que sea una señal? Es una señal. ¿Sabes de quién son estas iniciales también? Sí, claro. Te gusta ir con unos y con otros y pasas de mí, te olvidas de mí, te la armas bien, con todos menos conmigo. Tus ojos son dos verdes bofetadas y los miro yo, me gritan que no, y andas por ahí, con todos menos conmigo. ¿Qué es eso? Te gusta reír delante de mí, sigues en tu papel de sirena feliz y haces el amor. ¿Qué quieres con todos menos con todos menos con todos menos conmigo. ¿Qué quieres conmigo? ¿Qué quieres conmigo? He llegado a pensar más de una vez que burlaste de mí, te produce placer y haces el amor. ¡Oh! Con todos menos conmigo. ¡Oh! 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 Pero, pero qué meneada me acabo de dar. ¿Hace cuánto no te trataban? Sí, hace mucho, hace mucho. ¿Te das cuenta cómo? Bueno, Anita. Oye, Scorpio. Déjame temer. No, no, no. Dime una cosa. ¿Hay alguna? Ya bésame bien. Ya te besé. Ya hasta Adana lo aceptó, lo nuestro. Oye, Scorpión, ¿hay alguna canción que te dé pena reconocer que te gusta y canta? Este es un chingo. ¡Como canica! ¡Wow! ¡Como canica! ¡Me traes! ¡Como canica! ¿Ves? ¡Hasta Imanol canta, mamá! Es de Imanol. Es de Imanol. Cuando tenía pelo, imagínate. Oye, y un reggaetón así viene. Atentándome. ¿Cómo era? Yo perreo sola. ¿Eso qué? No. Perreo sola de Bad Bunny. Ah, perreo sola. A ver, cántala. Tus ojos están muy cagados con la máscara esa. ¡Ándale! Ahora sí me lo besé yo a él. Siempre la hacen nada más. Pura afición. ¡Ay, cabrón! Pura afición. Me gustan, me gustan tus aretes. ¡Ay! ¡Dios! Tus tacones. Quisieras tenerlas de aretes. Te quiero mucho, Escorpión. Ya sabes que yo también. Te quiero con todo mi corazón. Te quiero, te quiero, te admiro. Te quiero ver bien, más bien perro con Claudia otra vez. Más bien, mejor. Y con el Marcelo y que le entres. Y tu exnovio y todo. Mi exnovio, yo a ese sí te lo pongo. ¿Y qué otro Miguel quieres? ¿Qué otro exnovio quieres? Pues dile a Castañeda que ya se la hace otra vez. ¡Ay! No, ¿quién va a votar por el Castañeda? No. No sé, güey. Tienen las mismas posibilidades. Ninguna. Estamos bien jodidos. Mira yo, cómo aprovecho. Estamos bien jodidos, ¿verdad? Bueno, ahí se ven, ¿eh? Porque aquí tenemos un asunto. Ya, cuéntame. No. Están viendo que el niño es juguetón y hay razón. ¡Ya! Y el peluche es el peluche. Están viendo que el niño se marea y le mueve la cuna. Se va a vomitarse y le sigue. Ya, y al peluche ese. Una, dos, tres. ¡Pelucho de los tuches! ¡Eso! Eso. Gracias. Te amo. Te ha mordido un perro. P Lo Tao Te amo. P Estoy Te amo. Te amo. Gracias por ver el video.